¿Qué es el paro de las características políticas? Eso es un tema no menor, y la verdad que en ese sentido los sindicalistas estarían jugando un rol por el cual no fueron elegidos, que es para hacer política. Estamos por nuestros hijos, nosotros laburamos de sol a sol, mirá, mirá como nos quemamos trabajando, mirá, así tenemos todo el cuerpo quemado, las piernas, todo, porque cada día le llevamos el pan de cada día a nuestros hijos, pero se nos hace tan difícil pagar un boleto de tren, un boleto de colectivo, que nos suban la luz, que nos suban el gas, que nos vendan las tierras, tantas cosas que él quiere hacer, como siendo argentinos, estamos acá defendiendo a los jubilados, como alguna vez lo hizo Norma Plá. La reunión de gabinete, hoy a las ocho y media de la mañana, la publica el textual del diario Clarín, esta es una cita textual de una nota que en ese momento está en portada del diario Clarín. Los voy a dejar sin un peso, los voy a fundir a todos. No, esto es gravísimo, esto es gravísimo. Mi ley a sus ministros en el medio de la reunión de gabinete, luego de que trascendiera, de que, digamos, el conteo de los votos en la Cámara de Diputados, muestra un escenario complejo. La primera vez que hay un plan de ajuste de las características, que tiene absoluta insensibilidad de lo que están pasando en los sectores populares, los trabajadores, los sectores medios, absoluta insensibilidad, ninguna compensación de ningún tipo, sino todo lo contrario, señalamiento. Y al mismo tiempo, quienes tienen la responsabilidad de atender las consecuencias de estas decisiones, municipios, provincias, y bueno, se pretende restringirle también los recursos de toda la manera. La posición que nos hizo Alberti, no solamente está la libertad. Alberti era un gran defensor de la igualdad. Tiene que hablar de la igualdad de las mujeres. Bueno, y también se daba cuenta que se necesita solidaridad social. Los militantes, sobre todo del Movimiento Empresas Recuperadas, nos damos cuenta que solo desde lo reivindicativo, solamente desde la gremialidad, no nos alcanza para... Estamos siempre a la defensiva, siempre defendiendo lo que tenemos y nunca tenemos la oportunidad de, a la hora de que nos toque un gobierno compañero, poder discutir un programa de gobierno con nuestros intereses, con nuestros proyectos, con nuestras perspectivas. Esta gente cree que todo es libertad, y la libertad contractual está muy bien, pero es que en materia de contratos, si le voy a hablar de empresarios, hay empresas fuertes y empresas buenas. La devaluación a los aumentos de alimentos, combustibles, medicamentos, también prepadas, bueno, y sabiendo que se vienen todavía los tarifazos y las cuestiones de transporte, energía, etc. Básicamente le piden al Congreso que le dé facultades al Poder Ejecutivo para que decida sobre nueve materias, social, económica, financiera, tarifaria, puedo mencionar todas. Privatización total de 37 empresas del Estado, entre ellas los carrocarriles, Aguilas Argentinas, los CITEC. Nosotros no hacemos punteos por separado, no vamos mejorando la ley, este gobierno decidió que vamos a entrar al recinto con ese documento, bueno, nosotros entramos con ese documento y todas nuestras disidencias. Va a ser muy difícil conseguir la ley así. A los ricos les bajan los impuestos. Hay 10.000 personas que explican la recaudación del 73% del único impuesto a la riqueza que tiene la Argentina, que es el impuesto a los bienes personales. Ese impuesto baja. ¿Qué artículos le parece que están bien de la ley? ¿Cuál de usted dice eso? La verdad que esto lo voto a mano alzada. Muy buena pregunta en ese sentido, Gustavo. ¿Y es esto lo que llevamos a Tucumán y es el trabajo que haremos el fin de semana con el gobernador? ¿Qué es lo que proponen? Facultades para renegociar la deuda sin pasar por el Congreso, pero no para negociar mejor, que se la demos para negociar en condiciones de mercado. Entre esas reuniones que participaste o fuiste convocado, ¿hubo una en un departamento de Recoleta frente al Bar Histórico La Biela? Sí, hubo una reunión efectivamente así. Yo fui a una de las reuniones. Cuando vi quiénes estaban ahí, qué punteo estaban haciendo, la verdad que me retiré. ¿Estaba Federico Sturzenegger? ¿Y nosotros lo esperamos? Estaba Federico Sturzenegger, sí. El gobierno se queda con una gran cantidad de facultades para intervenir todos los organismos descentralizados de la administración pública. Permiso para el monotributo, de ahora más, permiso para la tercera administración laboral, de ahora más y para siempre, y te limitan el derecho a huelga. Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Argentina Política, Cristian Ciminelli. ¿Cómo estás hoy? Hola Carla Pelliza, muy bien, muy buenas tardes y gracias a la gente que nos acompaña todos los días. Por lo menos nosotros estamos acá, dando la cara. ¿Hay gente que se esconde en departamentos y habitaciones de hotel, Carla? Eso es lo que dicen, parece, y es un escándalo absoluto. Están todo chito la boca, en el último tiempo, en las últimas horas, dijeron mejor no me meto acá porque si empezamos a hablar explota todo. ¿Qué es lo que me dijeron hoy desde el PRO sobre estas reuniones por fuera del Congreso de la Nación, con un grupo muy reducido de diputados, tanto del oficialismo como de la oposición colaboracionista para negociar la ley Omnibus? ¿Qué? Ellos nos invitaron y nosotros fuimos, ¿no? Ellos nos convocaron y nosotros fuimos. Al principio, ustedes saben, el grueso de las reuniones se hace en el despacho de Martín Menem, después se empezó a conocer que tenían algunos encuentros en el Hotel Savoy, en habitaciones alquiladas, y ahora se conoció que además también estuvieron en un departamento en Recoleta del secretario parlamentario del Bloque de la Libertad Avanza, negociando la ley Omnibus, básicamente, lo cual es muy raro, pues se supone que el dictamen ya está firmado, y ya está presentado, o sea, hay un texto, que es el que tuvo más firmas, que tiene que ir al recinto. Si hay modificaciones, bueno, se tendrán que comunicar en ese momento, pero negociarlas prácticamente en secreto, sin que nadie sepa, no sabemos a cambio de qué, sin ningún tipo de registro, es cuanto menos extraño. Lo que sí aseguran todos es que lo que se firmó el martes no va a ser lo que se debata la semana que viene, o la otra, o cuando sea que esto se trate en el recinto. Bueno, firmaron el dictamen de mayoría, pero evidentemente lo firmaron con una hoja en blanco, y después de eso lo siguieron reescribiendo, y no lo siguieron reescribiendo, lo cual ya es, por lo menos, polémico. No lo siguieron escribiendo ni siquiera adentro del edificio del Congreso, sino, como decía Carla, en habitaciones de hotel y en departamentos. Un buen anfitrión, seguro, el secretario parlamentario, de haber dicho, tengo un departamento lindo, vengan, vengan a casa. En frente de la biela, linda zona. Da el solcito, ahí, a la mañana da el solcito. Río de pajarito. Río de pajarito. Estaba Federico Sturzenegger, se dice. Sí, estaba Federico Sturzenegger, que ahora es un asesor, se le ha creado un cargo temporario para el desarme de toda la burocracia estatal, la regulación de la economía, y está, que es el objetivo del decreto de necesidad y urgencia. Bueno, ahora él es el capitán de la desregulación de la economía, y es él el que quiso negociar ayer, va, negoció ayer con algunos diputados. Para el desarme de la burocracia, ¿le crearon un cargo? Claro, después de hacer el DNU, le crearon un cargo de desregulador de la economía, más o menos, titular de la unidad transitoria de desregulación de la economía. Bueno, cuando no tenía ese cargo, igual él avanzó, porque nosotros hemos visto el video en donde presentaba las leyes a derogar, las leyes a modificar, el boceto de DNU, era algo que había preparado durante un año y medio para Patricia Bullrich, entonces él ya venía laburando, ¿a sueldo de quién? No sabemos, estimamos que de los que se benefician de esas medidas, y bueno, ahora le pusieron un cargo, pero igualmente es muy polémico, digamos, que esté Sturzener, de hecho, un diputado, corregime Carla, del PRO de Córdoba, fue a esa reunión, de radicalismo, fue a esa reunión, vio lo que estaban haciendo y dijo, yo mejor acá... Yo me corro, tan hacemos coalición federal, Agos Carreño, que planteó yo, si está alguien que la verdad no tiene cargo, no sé de qué se trata, no negocio, me voy, pero bueno, pasó esto mismo, me convocaron, fui, hay muchos que se quedaron, otros que se fueron. Claro, todos deberían hacer como hizo él, ¿no? De llegar, ver, una cosa medio turbina y decir, che, yo no quiero ser parte de esto. Pero evidentemente la norma fue que se quedaron. Juan Manuel Pedrini y Diego Giuliano, dos diputados de Unión por la Patria, nos van a estar visitando hoy, vamos a conversar sobre esto, y también sobre qué es lo que está pasando con la negociación, porque por estas horas sigue habiendo reuniones, ahora sí, en el Congreso de la Nación, en el despacho de Martín Menem, fue el vicejefe de gabinete, estuvo también el presidente de la Cámara de Diputados, y recibieron a dos bloques puntualmente, al radicalismo y a Hacemos Coalición Federal, que es el bloque de Miguel Ángel Pichetto. Son los dos espacios que tal vez pueden oponer más resistencia al avance de la ley Omnibus. Sin embargo, yo me permito hacer el asterisco de que el PRO también le pone cierta resistencia a dos temas clave que comparte tanto con el bloque de Pichetto como con la UCR, que son retenciones y jubilaciones. Ahora, la gran pregunta es, ¿puede haber un gris en esos artículos? No sé si tanto en jubilaciones, que lo que quieren es que empiece a regir desde ahora la fórmula que actualiza mediante la inflación, pero sí tal vez retenciones, en vez de decir, bueno, que no suba nada, o que determinadas economías que estaban en cero y le suben a 15, se las suban por un periodo determinado de tiempo, y en menor cantidad, no de cero a 15, sino de cero a 8, ponele. Hay un camino intermedio, por ahí se puede negociar. El tema es si el gobierno está dispuesto. Pero hay una amplia lista que están planteando los bloques que nos dan a entender que hoy por hoy, si el gobierno quiere avanzar, puede llegar a tener una ley aprobada en general, pero el corazón corre peligro. Me hiciste acordar a un gris de las retenciones cuando Mauricio Macri puso esas retenciones que eran en pesos, ¿te acordás? Que se iban licuando por la inflación que tenía Mauricio Macri, entonces en un momento eran significativas, pero la idea era que después no valieran tanto, en ningún momento salieron contractores contra Mauricio Macri para manifestar contra las retenciones. En este caso, por ahora tampoco, hay reuniones con las mesas agropecuarias, pero nadie prende el tractor y se viene hasta acá, hasta la Capital Federal, como hemos visto que han hecho varias veces. Así que bueno, veremos, pero igualmente para Toto Caputo eso debe ser el sacrilegio directamente, porque parte de su plan y de lo que está empecinado en aprobar tiene que ver con las retenciones y con las jubilaciones, si no, no va a lograr la promesa de déficit fiscal cero que dijo y entonces se quedaría sin eso que es lo que vinieron a buscar. Veremos si en el recinto terminan teniendo acompañamiento, pues sería raro acompañar eso, porque aparte le estás poniendo la cara a medidas muy antipáticas para que el rédito político se lo lleve otro signo político, rarísimo. Sí, no va a pasar el poner hoy el cuerpo y pagar el costo político cuando tenés un presidente realmente débil que necesita de tu acompañamiento para poder tener un éxito. Entonces ahí tiene que estar un poco la negociación. Por eso la cuestión de decir, bueno, el día después de la sesión el título va a ser el gobierno que tiene su ley ómnibus. ¿Qué pasa por debajo y eso no va a salir publicado? Bueno, que van a modificar los artículos importantes y el gobierno no va a poder patalear. Y ahí se mete el otro factor que es el de los gobernadores, que atención porque parece que en este tiempo van a tener mucho protagonismo, sobre todo por la violencia de parte del gobierno nacional, que hoy volvieron a remeter contra los jefes de las provincias. Se filtró una frase de Javier Milei de la reunión de gabinete que tiene todos los días y parece que le molestó bastante que se haya filtrado esta frase, en la cual el presidente sigue diciendo que si no sale lo que él quiere que salga del Congreso de la Nación, que se preparen las provincias porque las va a ajustar. Y es todo un tema, porque ahí sí, los diputados y los senadores le dan la ley a Javier Milei, pero no es la que él quiere, le modifican cosas y Milei ajusta de todos modos. Bueno, va a ser que juntos por el cambio pague el costo político o el costo político del ajuste es solamente el del gobierno porque ellos a fin de cuentas le van a estar dando una ley. Es muy finita la cosa, pero se está debatiendo un poco eso. ¿Quién pone la jeta? Exacto. Y también está pasando con ganancias, que es algo que todavía no se está discutiendo ahora, 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 pero ya se presentó el proyecto y va a haber un montón de gente que va a volver a pagar el impuesto a las ganancias, trabajadores y jubilados. Bueno, ¿quién pone la cara para eso? ¿Quién paga ese costo político? Los gobernadores, y atención, por lo menos los del sector colaboracionista, no querían poner ahora el impuesto, querían, le daban otras alternativas, ver regímenes diferenciales, ver de dónde ajustar, qué coparticipar, y les manda ganancias el gobierno. Ahora, para que sea una moneda de cambio con esta ley, ellos querían separar la ley ómnibus de la vuelta del impuesto a las ganancias o de otro tipo de financiamiento. El gobierno les está queriendo embarrar la cancha para meterles esto ahora y que funcione también como prenda de negociación. La pregunta es, ¿están todos de acuerdo también con el proyecto que manda el gobierno? Yo no sé si están tan de acuerdo con actualizar el mínimo no imponible cada tres meses, ¿eh? Me parece que lo van a querer actualizar cada un mes. Sobre todo... Que guarda con eso, porque quiere decir que también va a haber modificaciones. Sobre todo partiendo del piso en la que el gobierno quiere que esté, que es un millón trescientos cincuenta mil pesos, si no me equivoco, que es casi la mitad de lo que es ahora. Es decir, muchísima gente va a estar alcanzada. La frase de Milley que dijo hoy, según cita el diario Clarín, en la reunión del gabinete fue dirigiéndose a los gobernadores, los voy a dejar sin un peso, los voy a fundir a todos. Yo leía esa frase y se me venía la imagen, ¿se acuerdan de esas entrevistas donde empezaba a desbordar de tics y se notaba que estaba muy nervioso? Hace tres días Guillermo Franco dijo, el presidente está impaciente. Y ahora sale esta frase, que evidentemente la debe haber dicho de muy mal humor y tomado por la emoción, es muy dura la amenaza. Es muy dura la amenaza y es raro también porque los gobernadores tienen una responsabilidad con su gente. Digo, no los va a fundir a los gobernadores solamente, va a fundir a todo el pueblo de esas provincias. Los gobernadores que fueron elegidos, que tienen una responsabilidad, que gobiernan un territorio, que son territorios preexistentes al Estado-Nación, se van a dejar amenazar así, es una duda que vamos a ver cómo se resuelve. Yo creo que se le van a parar de mano. Ya se empezaron a plantar hoy algunos diciéndole que no se iban a dejar correr y hay ciertas provincias que creo que un poco lo mencionábamos ayer, pero que tienen ingresos por fuera de las transferencias que pueda hacer el Estado Nacional. Esas provincias, por supuesto, van a tener mucha más espalda para bancar cualquier tipo de ajuste. Obviamente va a tener repercusiones y el Gobierno Nacional decide cortar absolutamente todo, pero van a tener más espalda. Entonces le están diciendo ya algunos a mi ley, a nosotros no, no corres. A nosotros no, no corres. Esto se resuelve con negociaciones y nosotros nos podemos solventar solitos. Pero ya van varias voces que yo voy escuchando que dicen que estas amenazas y estos aprietes no van a tener mucha razón de ser, no van a tener un efecto claro, por lo menos no el que están buscando, de condicionar una negociación parlamentaria. Hay que ver también porque un gobernador puede tener solvencia fiscal, pero qué clase de vida van a tener quienes viven en su provincia si alrededor tiene un país estallado, prendido fuego. ¿Cuánto tiempo tarda eso en llegar a su provincia, que puede tener menores necesidades financieras? Pero ¿qué es parte de un país? ¿Y qué es parte de un país federal? Hoy lo escuchaba el gobernador de Tucumán, Jaldo, que confesó que su legislador votó el dictamen porque el gobierno quitó lo que a él le molestaba, que era algo de la industria azucarera. Entonces hay un gobernador que se dice peronista y que dice voy a garantizar la mía para mi provincia, pero ¿a costa de qué? Bueno, eso me parece que tienen que empezar a medirlo. Claramente, mi ley, si no ve un límite y los gobernadores claramente, si son todos afectados, pueden todos juntos ponerle un límite a mi ley, va a seguir avanzando. Bueno, hoy dejó trascender que los quiere fundir a todos, que los quiere fundir a todos. Hay que ver cómo se lo toman. La gente ayer dio una muestra multitudinaria en la calle de que tiene ganas de dar la pelea y de que tiene ganas de que esto no pase. Bueno, hay que ver si el poder político, consumado de los gobernadores, se pliega a esa fuerza del pueblo, que está demostrando que otra vía se puede desarrollar. Porque por lo menos no va a dejar pasar cualquier cosa. Va a venir el Tano Catalano hoy a hablar con nosotros sobre la marcha de ayer y qué repercusiones puede haber tenido esto en legisladores y legisladoras, que se supone que el martes, y esto no está chequeado todavía... No, todavía no está confirmado que la sesión sea el martes, no, por supuesto. Se supone que el martes sesionaría en esta ley que va a ser maratónica, porque no va a terminar una sesión. ¿Se acuerdan de esas sesiones de 13 horas que decíamos, qué larga la sesión? Bueno, esto puede llegar a durar dos días, porque son muchísimos artículos. Bueno, vamos a hablar con el Tano Catalano de eso, a ver si la masiva movilización de ayer puede influir en los legisladores que todavía no decidieron su voto y si puede también influir en los gobernadores, que tienen un peso específico muy importante para ponerle un freno a esta aberración que está encarando el Gobierno Nacional. También nos va a visitar Eduardo El Vasco Murúa del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Ellos fueron los primeros que plantearon las irregularidades del decreto de necesidad y urgencia, que ayer les comentábamos aquí en este programa, que ya tiene un pedido de sesión en el Senado para el primero de febrero, para la semana que viene, para empezar a, bueno, ponerle el freno parlamentario a ese decreto. Y también vamos a ver cómo afecta, por supuesto, a la economía popular, a las empresas recuperadas, todas estas medidas que está tomando Javier Milay. Pero si te parece, repasamos algunas de las cositas que estuvieron saliendo y publicándose en las últimas horas. Vamos a comenzar con un comunicado, que no es menor este comunicado. Lo firman y lo publican, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal. ¿Por qué es importante? Porque estamos uniendo dos bloques acá. Miguel Ángel Pichetto, que comanda, Hacemos Coalición Federal, está intentando, está avanzando en la unificación del peronismo no kirchnerista, no unión por la patria. ¿Qué es lo que plantean en este comunicado? En grandes rasgos, que no van a apoyar y que sí van a apoyar de la ley ómnibus. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía se continúa con la pretensión de llegar a un acuerdo. Que no, por ejemplo, privatización generalizada y discrecional de las empresas del Estado. No se va a convalidar que se perjudique a las provincias. Piensen que este bloque, los dos bloques que llevan el nombre federal, el calificativo federal en su nombre, tienen una fuerte representación de las provincias. Por eso hay un peso muy importante de esos distritos y también a la hora de sentar una posición. Pero también van a acompañar otras cosas que hagan a lo que ellos consideran que es la emergencia económica y fiscal. ¿Qué quiere decir todo esto? Que a pesar de las idas y vueltas, de las disidencias, de la falta de cumplimiento de acuerdos políticos de parte de Javier Milei, todavía hay voluntad de acordar. Yo no lo puedo creer realmente eso. Todavía hay voluntad de acordar, Cristian. ¿Qué le vamos a hacer? No le saldrán todos los artículos que quiere Milei, probablemente. Pero hay voluntad de acordar. Yo a esta altura, ya lo que pienso es, bueno, postergaron la sesión para intentar acordar estos puntos que no se terminaron de cerrar y conseguir los votos. O dos, el gobierno sabe que va a ser muy difícil también modificar artículos de la ley, todos los artículos de la ley, y apuesta a que no puedan hacerlo. La verdad es que ya mucho no se explica, pero claramente hay una intención de avanzar. Y este bloque lo comanda Miguel Ángel Pichetto, que también tuiteó, Cristian. ¿Qué tuiteó Miguel Ángel Pichetto? Tuiteó sobre lo que mencionábamos al principio. ¿No se peleó con Caputo hoy? Hoy todavía no. Ah, bueno. Las reuniones secretas. Ah, las reuniones que mantuve en relación a la ley Omnibus se han realizado de manera pública, en el marco del bloque al que pertenezco y en el ámbito de la Cámara de Diputados. No tuve ni tendré ninguna reunión con el señor Sturzenegger porque no es funcionario de este gobierno, tuiteó Miguel Ángel Pichetto, que de técnica legislativa, uno puede pensar lo que quiera de Miguel Ángel, pero de historia parlamentaria y técnica legislativa, sabe mucho y ha dado muestras de que tiene manejo de la Cámara de Senadores en su momento y de la rosca en diputados ahora. Lo que dicen es, la discusión se da en el Congreso, por eso hay el tuit de Pichetto. Él todo lo que se negocie, se va a negociar ahora en el Congreso y en el recinto. Incluso, y atención con esto, por el futuro del bloque de Hacemos Coalición Federal, que puede funcionar estratégicamente para ganar peso y tener lugares en las comisiones, todo lo que quieras, pero yo no sé cuánto futuro puede tener un bloque de 23, que ya está partido en tres partes, porque tenés un sector que acompañó el dictamen de la libertad de avanza, Stolviser y Fein, que hicieron un dictamen propio, y la coalición cívica que hizo un dictamen aparte. Bueno, hay gente que mira un poco con desconfianza a estos dos sectores que se abrieron de la conducción de Hacemos Coalición Federal y que dicen, a fin de cuentas, el que va a negociar la última letra es el jefe del bloque, es Miguel Ángel Pichetto, que presenten el dictamen que quieran. La verdad es que lo que ellos pidan no le importa mucho a nadie. Acá el que negocia es Miguel Ángel Pichetto. Bueno, si encaramos así la convivencia, un mes de creación, va a estar un poco difícil. Pero ya empiezan las repercusiones sobre esas reuniones. No solo la posición de Pichetto diciendo, está mal reunirse de ese modo, yo no lo hago. Que, perdón, en un gobierno peronista eso hubiese sido un escándalo, habría aviones ahora yendo a Plaza de Mayo para tirar bombas directamente, porque no se puede concebir que se carguen tanto el sistema republicano, tipos que no son funcionarios del gobierno, y que claramente están haciendo el DNU y la ley, y que amenacen a otros que si no votan eso, que escribieron unos privados y unos estudios jurídicos privados, se desfinancian las provincias y no avanza nada. Es impresionante. Bueno, hoy hablaban más temprano de la ley Banelco y del diputrucho, son contados con los dedos de la mano también los casos que son tan obvios, y por eso viene la rayada de auto de Pichetto a Sturzenegger, que está bastante peleado con Sturzenegger y con Caputo, nunca se llevó bien, y bueno, evidentemente lo quiere exponer. Y sí, y además la advertencia ya, el avance que hacen desde la izquierda, veamos el tuit de Miriam Bregman de recién, porque es la primera acción que se toma frente al conocimiento de esta noticia. Desde el bloque del Frente de Izquierda acabamos de presentar ante el presidente de la Cámara de Diputados la impugnación del trámite legislativo de la ley Omnibus, dada la enorme cantidad de vicios de procedimiento que tornan nulo, de manera insalvable, su tratamiento. Y menciona Miriam Bregman un montón de puntos que, la verdad es que llevan a esta presentación de nulidad, desde cómo fue redactado, hasta cómo se manejó el tema de las comisiones, la firma de un dictamen en blanco, y ahora estas reuniones que se conocieron por fuera del ámbito parlamentario. La primera presentación que se hace. Así que vamos a seguir, por supuesto, esta novela, pero en un ratito nada más, porque... ¿Quién está ahí? Me parece que... Es el mensajero. ¡Ah, el mensajero! ¡Vamos con el mensajero! Muy buenas tardes, Franco Formoso, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, Carla Pelliza. Muy buenas tardes. Buen regreso, Cristian Ciminelli, porque no nos habíamos visto todavía. No nos habíamos visto. Buenas tardes, Franco Formoso. El placer de encontrarte en Argentina Política. Siempre es un placer verlos a ustedes. ¿Cómo están? Muy bien. Esperando el mensaje, ansioso. Sí, tenemos un mensaje internacional hoy. Viene desde tierras paraguayas. Una persona que se encarga día a día de retuitear. ¿Vieron cómo Horacio Acaba? Bueno, pero de Paraguay. Retuitea, 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 escribe cosas contra el kirchnerismo, contra el peronismo, ahora contra la cultura argentina y bancando a mi ley. ¿Quién es? José Luis Félix Chilaber. Ex arquero de Vélez, campeón del mundo con Vélez. Figura, figura del fútbol argentino. No, que tiene tuits como los siguientes, mirá. A ver, ¿qué tuiteó José Luis? Tenemos el tuit de José Félix Chilaber contra la cultura argentina y contra el desfinanciamiento del Inca. Bueno, no está a favor. Los actores fracasados, dice José Luis, que vivieron del Estado y mejor que no, que mejor que no necesitó del Estado. Él, Guillermo Franchela, él es el mejor que no necesitó del Estado para mostrar su talento. Genio total Franchela. Bueno, lo escribe mal. Sí, Franchela con H. Le pone una H ahí en el medio. Pero bueno, ese es uno de los mensajes que tiene. Tenemos también otras carpetas de Chilaber. Caranchó también. Aparte hay actorazos ahí en la foto. Sí, sí, tremendos. Tremendos. También salió Mauricio Macri, interrumpió sus vacaciones para agarrar el celular y bardear el financiamiento de las películas argentinas. Bueno, me parece que están valentonando algunos. Sí, igual se mete muy de lleno en cosas que quizás no tendría que meterse. Se está metiendo en cosas un poco serias. ¿Chilaber? Sí, sí, como caranchear la muerte de Uma. Bueno, ahí hay de todo un poco de José Luis Félix Chilaber. Pero para volver a este tema de la cultura hay un tuit que le responden directamente y le dicen Está confundido, señor. La mayor parte de las más importantes películas en las que actuó el querido Guillermo Franchela como El secreto de sus ojos, de la que soy productora, la Clara, Vanessa Arragone, fueron partes financiadas por el Fondo de Fomento Cinematográfico del Inca aquí en la gala del Oscar. Uy, ¿cómo lo atendió? Creo que lo atendió a Luis Silvio. José Luis, vos llamaste porque te atendieron. Fue una tendencia tremenda. Sí, un golazo no lo pudo atajar. La mandó al ángulo. Qué lástima. En un rato te vamos a contar cómo opera José Luis Félix Chilaber, cómo tira tweets a Mansalva, a retweets, qué quiso hacer con Patricia Bullrich antes de las elecciones y, bueno, esto del carancheo de un hecho lamentable que sucedió en las últimas horas. Bueno, en un ratito nada más esperamos la próxima parte de este mensaje. Muchas gracias, Franco Formoso. Nosotros nos vamos ya a la primera mesa de debate de la jornada, pero antes vamos a ver, por supuesto, todo lo que sucedió en las últimas horas, tanto respecto de las reuniones secretas como del debate parlamentario de la ley Omnibus. Y ya nos metemos a debatir. Les voy a contar 10 razones por las cuales este proyecto es un problema serio para el conjunto de los argentinos y de las argentinas. Primero, facultades delegadas. Básicamente le piden al Congreso que le dé facultades al Poder Ejecutivo para que decían sobre nueve materias. Social, económica, financiera, tarifaria. Puedo mencionar todas. Segundo, la venta del patrimonio nacional. Privatización total de 37 empresas del Estado. Entre ellas, los ferrocarriles, aribles argentinas, Oxitec. Privatización parcial de otras tres empresas. Banco Nación Argentina, ARSAT, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, que es la que tiene la central de Nucleares. Es absolutamente inaceptable que se firme la venta de 40 empresas que son parte de nuestro patrimonio nacional que tanto tiempo nos llevó a construir a los argentinos y a las argentinas. Tres, fondo de garantía de sustentabilidad. Son los activos de los jubilados y de las jubiladas. Nosotros no hacemos punteos por separado, no vamos mejorando la ley. Este gobierno decidió que vamos a entrar al recinto con ese documento. Bueno, nosotros entramos con ese documento y todas nuestras disidencias. Va a ser muy difícil conseguir la ley así, así va a ser. Pero eso tiene que ver con cómo el gobierno se ha mostrado. Cuatro, grandes beneficios al poder económico. Primero, a los ricos les bajan los impuestos. Hay 10.000 personas que explican la recaudación del 73% del único impuesto a la riqueza que tiene la argentina, que es el impuesto a los bienes personales. Ese impuesto baja. La ley cuota va de 1,75% a 0,5%. Cinco, vamos a hablar de la deuda. Volvieron con un artículo del año 2018 de cuando gobernaba Macri. Bueno, no es raro. A putos el ministro de Economía, de nuevo. ¿Qué es lo que proponen? Facultades para renegociar la deuda sin pasar por el Congreso, pero no para negociar mejor. Que se la demos para negociar en condiciones de mercado. ¿Qué artículos le parece que están bien de la ley? ¿Cuál es lo que usted dice? Yo, la verdad, que esto lo voto a mano alzada. Muy buena pregunta. En ese sentido, Gustavo, ¿y es esto lo que llevamos a Tucumán y es el trabajo que haremos el fin de semana con el gobernador? Ah, no, 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 no hay ninguno que usted diga. Es buena pregunta, pero sin respuesta. Entre esas reuniones que participaste o fuiste convocado, ¿hubo una en un departamento de Recoleta frente al bar histórico La Biela? Sí, hubo una reunión efectivamente así. Yo fui a una de las reuniones. Cuando vi quiénes estaban ahí, qué punteo estaban haciendo, la verdad que me retiré. ¿Estaba Federico Sturzenegger? ¿Y nosotros lo esperamos? Estaba Federico Sturzenegger, sí. Ya estamos aquí en nuestra primera mesa con Juan Manuel Pedrini, diputado nacional de Unión por la Patria. Muchísimas gracias por venir, Juan Manuel. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, momentos movidos en el Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados. Primero te quisiera consultar cómo tomaste hoy cuando se conoció temprano a la mañana que hubo un sector de la oposición que recibió una invitación para ir a un departamento en Recoleta y seguir negociando un dictamen que ya se había firmado en la madrugada del miércoles, pasada a las 12 de la noche del martes. ¿Cómo lo tomaste vos? Bueno, realmente una ofensa al Congreso, a la actividad parlamentaria, gratuita, innecesaria. parecería ser que quien pide las facultades delegadas que corresponden al Congreso, en este caso el presidente, ya comenzó a actuar como un pequeño dictador. Nos damos cuenta la personalidad de este señor. No le gustó el dictamen y lo mandó a cambiar. Para que la audiencia entienda, los dictámenes se firman la última hoja. Bueno, firmaron muchos de buena fe la última hoja del dictamen y después se enteraron que le habían cambiado una gran parte del dictamen. Cuando hablo de una gran parte del dictamen es que tenía 460 artículos aproximadamente, lo que muchos firmaron, y después apareció un dictamen de 500 y pico de artículos, le pusieron levadura. ¿25% lo elevaron? Sí, 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 lo elevaron. Una falta de seriedad ya absoluta. Y nadie sabía cuál era el dictamen ni a la noche en que se firmó ni a posteriori a la mañana. Recién después del mediodía circularizado nos llegó un supuesto dictamen. Toda la mañana estuvo la comisión, una de las comisiones, porque se llenaron conjuntamente las comisiones de presupuesto y hacienda, de asuntos constitucionales y de legislación general. Bueno, no estaba, no estaba. Eso se estaba resolviendo cuál era el dictamen que ya estaba firmado, extramuros, fuera del Congreso, en un departamento en Recoleta, aparentemente. Por eso pasaron del Hotel Savoy a un ámbito más Recoleto, a un departamento. ¿No debería ser razón suficiente? Esa hora hay un pedido de la izquierda para que se declare nula la presentación de la ley por todas estas irregularidades. ¿No debería ser algo que es tan obvio y que está tan a la luz y que los propios damnificados tampoco lo pudieron decir tanto porque si no quedaban expuestos en que habían firmado una hoja en blanco, lo cual también es rarísimo? ¿Es algo que has visto antes? ¿O no debería ser tan obvio que se tendría que frenar esto? ¿Debería haber unanimidad para que se frene? No, nunca vi una situación semejante. Tampoco la impericia con que se manejan absolutamente todas las cosas. Uno no sabe si realmente es impericia o si hay mala fe. O si hay mala fe en el tratamiento de esta ley ya desde el primer momento. Por empezar, esto es muy grave lo que sucede con el texto. Yo creo que ni ellos saben hoy cuál es el dictamen final. Igual, ¿cómo es que se firma de buena fe un dictamen? No, no, no. Hablo de la buena fe. No, pero se habló mucho de que firmaron en blanco el dictamen. A eso voy. No, no, porque en cualquier dictamen y más de 400, 500 artículos es algo voluminoso. Es grande, ¿no es cierto? Son demasiadas hojas, muy difícil de leerlo rápido. Entonces, ¿qué es lo que hacían los dialoguistas? Los que de buena fe firmaron eso. Miraban que las cosas que a ellos les interesaban estén. Y después resulta que desaparecieron. ¿Y cómo crees, por qué crees que continúan prestándole apoyo al gobierno? Pese a todo han dicho, le vamos a dar las herramientas cuando le hicieron eso. Porque a ver, supongamos que este es el dictamen. Ellos firmaron acá, en esta última hoja. Y ellos hicieron así y le pusieron otra cosa nueva y quedó su firma al final. Eso más o menos, así de analógico es que lo hicieron. Es una falta de respeto total. ¿Por qué siguen dándole carta blanca al gobierno? Creo que el gobierno está jugando en el límite de la dignidad de estos sectores. Creo que quieren ver hasta dónde llega la dignidad de estas personas. A este nivel ya estamos. Ya no es político esto. Esto ya hace rato que dejo de ser. Es una cuestión política. Pero creo que lo que están midiendo es, bueno, a ver, cuál es el grado de honorabilidad de todas estas personas. ¿Cuál es el grado de dignidad que tienen? ¿Hasta dónde los podemos joder? ¿Hasta dónde se van a dejar tomar el pelo? ¿Hasta dónde van a ser un instrumento de mi ley estos diputados? No le importa absolutamente nada. Yo, si está actuando así, con el dictamen, bueno, Dios mío, lo que puede llegar a ser cuando tenga la facultad de delegada. Claro, eso te va a dar más. Si así estamos ahora que no las tiene, bueno, imaginémonos de acá en adelante lo que pueden llegar a ser. Entonces, toda una gran parte de los acuerdos que el sector dialoguista, entre comillas, acotó de esa ley, por ejemplo, que no se cierre el Fondo Nacional de las Artes, que siga el Inca, que sigan las bibliotecas populares, con los poderes que le están dando el artículo 4 a mi ley, al otro día las puede hacer desaparecer y las puede cerrar sin ningún problema. Entonces, hay una contradicción muy profunda, donde ellos le dicen, bueno, vamos a mantener el Inca, vamos a mantener las bibliotecas populares, y por otro lado le están dando una autorización para que las cierre, las fusione o las haga desaparecer directamente. Te consulto como un representante, en este caso de la provincia del Chaco. En las últimas horas se amenazó mucho a los gobernadores. Sí, no hay soledad. ¿Cómo se lee eso? Pues me imagino que el mensaje está destinado a determinados sectores que puedan llegar a acompañar. Hoy Chaco está gobernada por el radicalismo, así que me imagino que ese mensaje tuvo como destinatario también a Esdero, que es el gobernador de la provincia. ¿Cómo interpretás esto? Porque pareciera ser bastante insólito. Te ves al ministro de Economía, al gocero presidencial, al propio presidente, según se filtró hoy de una reunión de gabinete, diciendo que los van a fundir y que los van a ajustar más de lo que los están ajustando. Eso se llama extorsión. Y no es solamente a los gobernadores, sino a los legisladores y legisladoras de esas provincias, a quienes se quiere responsabilizar de una situación. Si no me das estos votos, voy a hacer sufrir a tus representados. Es cruel lo que te... Es una crueldad. Es increíble. Porque lo dicen con todas las letras. Bueno, de personajes como Caputo, Tuzenex, uno ya los conoce. Ya saben que eso y mucho más pueden llegar a ser. Pero que tan desembozadamente extorsionen, que usen los medios para extorsionar a provincias enteras, la verdad no lo vi nunca. ¿Cuál es el compromiso en la Argentina? Tenemos una Argentina porque hubo un grupo de provincias que se unió y decidió hacer un Estado Nacional. Por eso las provincias... Son preexistentes. Son preexistentes. No hay forma de tratarlas así, de ninguna manera. Creo que es intolerable y también apuesto a la dignidad de los gobernadores. Porque los gobernadores también son electos por el pueblo. Los gobernadores también son electos por el pueblo. ¿Mi ley también está midiendo la dignidad de los gobernadores con eso? También, también. No solo de los legisladores, sino que parece un chico buscando límites, límites institucionales. A ver, ¿quién va a detener mi voluntad? El Estado soy yo. Quiero todo. Quiero poder legislar. No quiero que haya parlamento. Quiero legislar yo sobre la cuestión social. Quiero legislar sobre los impuestos. No quiero límites a mi voluntad. ¿De dónde saca? Por dos años. Estamos hablando con Juan Manuel Pedrini, que nos visita hoy aquí en el estudio. Diputado Nacional de Unión por la Patria. Sí. ¿De dónde saca? Yo coincido con lo que vos decís. Lo que no termino de entender es de dónde saca mi ley la espalda para tensar tanto esa cuerda. Porque está, evidentemente, está llevando todo un límite y, bueno, él avanza. ¿Cuál es su espalda para hacer eso? La espalda es el 56% de los votos. Creo que se basa en eso. Bueno, acá está. Esto es lo que yo saqué. Ahora, ¿qué les digo yo a mis colegas legisladores de la oposición? Ojo, nosotros estamos en un parlamento y las elecciones parlamentarias no reflejaron ese resultado. En la primera vuelta el resultado fue otro. Salió segundo este señor. No salió, no salió, este, salió segundo y a siete puntos nuestros. Bueno, entonces, esa es la situación, ¿no es cierto? Vamos a ver, no tienen esa, o sea, no tienen en el Congreso, que es donde se está discutiendo, ese grado de legitimidad. Nadie puede discutir que es un presidente electo con el 56% de los votos, nos ganó las elecciones, perfecto. No hay ningún problema. Ahora, la representación parlamentaria tiene otros números. ¿Y qué te responden ahí esos opositores cuando vos les decís esto? Che, acuérdense que él no ganó la parlamentaria. No, 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 la parlamentaria la ganamos nosotros y ustedes, obviamente, sacaron los votos que sacó cada uno en las distintas provincias. No, sí, lo toman, bueno, sí. ¿Cómo es? Perdón, de chusma nomás. En el Congreso, ¿cómo se dan esas charlas? ¿Te cruzás de repente con alguien? Sí, te cruzás. ¿Viene uno y te pones a hablar ahí? Che, acordate que la primaria la ganamos nosotros. Sí, tenés razón, pero capaz. ¿Se da así o se junta? No, 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 se da en los pasillos, hay una confitería donde se habla también, en el coso. O de algunos tiene más confianza y nos visitamos en los despachos, en los despachos, lógicamente. O sea, hay trato entre los... Claro, hay trato entre las distintas personas. Que se yo, yo, de mi provincia está el legislador Juan Carlos Polini, que, bueno, cuando me cruzo con él, conversamos. Él es radical, yo soy peronista, conversamos, intercambiamos opiniones. Lo mismo con el contador Chipolini, que hasta fue mi profesor en el colegio. Así que imagínate si no tengo que hablar con ellos. Bueno, los conozco de antes de la actividad política. El representante de la libertad avanza también, Carlos García, que también la misma, tenemos buenas relaciones. Lo sumamos a la charla a Diego Giuliano, también diputado de Unión por la Patria. Diego, muchísimas gracias por atendernos. Acá estamos con Juan Manuel Pedrini. Carla te saluda y Cristian también. ¿Cómo le va, Carla, Cristian? Un saludo para Juan Manuel también, por supuesto. Hola. Bueno, gracias por sumarte y nada, estamos todos invitados a dialogar acá en este rato. Recién hablábamos sobre, bueno, cómo se está desenvolviendo todo en estas últimas horas, las reuniones secretas, la prepotencia de Javier Milei y de sus funcionarios para con los gobernadores. También me gustaría conocer un poco tu visión sobre esto porque, bueno, parece bastante insólito lo que está sucediendo, ¿no? Y es una buena palabra, insólito, ¿no? Porque, en verdad, el último debate que hicimos, el debate público, fue en la comisión, Juan Manuel estaba también, en estas comisiones conjuntas que se reúnen en el Congreso. El debate comenzó a las 9 de la noche, insólito, nunca sucedió que las comisiones convoquen para tratar una ley ómnibus de 664 artículos en una nocturnidad, digamos, con un dictamen fantasma que firmaron de parado los legisladores que le dieron justamente la firma a ese dictamen. Fíjense una cosa, ¿no? El dictamen que tiene Unión por la Patria, el dictamen de rechazo a la ley ómnibus, es un dictamen que tiene 99 firmas. El dictamen que, digamos, tiene el apoyo, el apoyo de 99 legisladores, quiero decir. Esto es lo importante, que es nuestro bloque. Ahora, si ustedes miran lo sucedido con el dictamen que plantea, en este caso, La Libertad Avanza, y que tiene el apoyo del PRO y de algunas otras fuerzas provinciales, tiene solamente 20 coincidencias totales, y luego hay 34 disidencias dentro del mismo dictamen. Quiero decir, estamos en una enorme fragmentación, ahora han aparecido, y si no nos equivocamos, por ahí, son 50 y son 5, 5 ahora. Hay 5 nuevos dictámenes que se van agregando. Quiero decir, esto tiene una cuestión de informalidad, de irregularidad, que hizo que justamente fracase la sesión de hoy. Ustedes recordarán que estaba convocada una sesión, se hablaba de que el sábado pasado íbamos a sesionar. Luego dijeron que sesionábamos el jueves. Y luego de la enorme, yo diría, manifestación que fue el paro nacional en todo el país, ¿acaso se cayó la sesión de hoy? Y ahora plantean que vamos al martes. Entonces, todo esto debería ser hecho en un ámbito mucho más transparente, con la presencia de todos, donde cada uno puede decir lo que quiera, porque como yo lo escuchaba recién a mi colega de la provincia de Chaco, usted puede pensar de una manera o de otra. Ahora, en el caso del Parlamento, lo que es obligatorio es realmente sostener lo que uno dice, discutirlo en lo público y luego avanzar claramente en una posición, que en nuestro caso es de rechazo, y sobre todo también una cuestión básica. Nosotros estamos diciendo, antes de la ley ómnibus, hay que discutir el DNU, porque la ley ómnibus, bueno, está dentro del ámbito parlamentario. El DNU está rigiendo en la Argentina, está regulando las relaciones entre los argentinos. Deroga la ley de alquileres, modifica completamente cuestiones del Código Civil, establece una situación de avance sobre derechos individuales, derechos del consumidor, ambiente. El DNU rige y debería ser de previo pronunciamiento, ¿no? ¿Está pensado en diputados, Diego? ¿Está pensado hacer lo que se hizo en el Senado, que se pidió una sesión para el primero de febrero? Estamos analizando este tema, ¿no? Por supuesto que el avance que ha hecho la Cámara de Senadores es muy importante. ¿Por qué? Porque el DNU tiene los plazos vencidos. Ya ha vencido el plazo que tenía la Comisión Bicameral, que no se constituyó, todavía no se ha constituido, por más que Unión por la Patria ha planteado en varias notas a la Presidencia del Cuerpo, la Presidencia de la Cámara de Diputados, que constituyan la Comisión. Ya hemos mandado los nombres de esa Comisión. Y el plazo está vencido. Por lo tanto, ahora tenemos la facultad, el Parlamento, la Cámara de Diputados y de Senadores, tiene la facultad incluso hasta de autoconvocarse para tratar el DNU y para acreditar que los que dicen que están en contra lo voten, voten el rechazo. Porque en este caso no hay dos bibliotecas. Ustedes vieron que en derecho se dice siempre que hay dos bibliotecas, una que dice una cosa, otra que dice otra. En el caso del DNU del presidente Milley hay una sola biblioteca, no hay ningún experto serio que diga que el DNU tiene visos de constitucionalidad. Y vos, Juan Manuel, ¿qué pensás sobre esto del decreto? ¿La movida del Senado fue realmente importante, pero se tiene que rechazar en las dos cámaras? Bueno, mirá, yo tomé una idea de Diego. Diego es una... la verdad que no solo que fue exministro de la Nación, sino también es profesor de Derecho Constitucional. Y una vez conversando, bueno, él me dice que habría que declarar la nulidad directamente del decreto. Bueno, yo trabajé sobre el proyecto, se lo informé a él. Presentamos un proyecto al respecto, declarar insanablemente nulo este DNU. Cuando ellos presentan en la ley Omnibus un artículo que incluía la aprobación del DNU, bueno, nosotros presentamos un proyecto por el cual solicitamos que se declare insanablemente nulo el DNU. Darle el mismo tratamiento que se le dio en su momento, con la nulidad de las leyes de obediencia de vida y de punto final. Ese es el tratamiento que tiene que tener este DNU. ¿Y por qué lo presentamos al proyecto? Porque no se constituyó la comisión y los plazos están vencidos y el DNU está vigente. Y la inconstitucionalidad del DNU es flagrante. Por eso, Diego, vos hablaste hace poco de apagón constitucional, refiriéndote puntualmente al DNU, o hay otras cosas también que te lleven a decir eso. Es una manera de explicar el momento crítico que estamos viviendo desde el punto de vista constitucional. Miren, estamos en una situación en donde no estamos discutiendo la manera de hacer las cosas, sino las cosas. Y las cosas en la Argentina están resueltas. Siempre dijimos con Sergio Massa en la campaña en todo el país, se habló de que había que hacer correcciones, modificaciones, había que subsanar algunas cuestiones de fondo. Ahora, lo que ha pretendido el gobierno de Javier Milei es, yo diría, modificar las bases de nuestra Constitución. Porque la Constitución de 1853, a las cuales se abrazan, es una Constitución que, por supuesto, tiene su valor en el siglo XIX, pero pasó mucha agua bajo el puente. Es más, hasta están violentando la Constitución de 1853 sin la reforma, porque en aquel momento, una Constitución ortodoxa, liberal, se fundaba en un trípode, que era, por supuesto, la libertad, por supuesto, la propiedad, pero también la igualdad ante la ley. Es lo que esta ley ómnibus y este DNU están fuertemente atacando. Entonces, ni se respeta el molde de la Constitución de 1853. Después tuvimos reformas en la Argentina, la última, la de 1994, que nos conformó como un Estado social de derecho. La justicia social, por más que no le guste al presidente o al grupo del presidente, está en la Constitución. Es un rango que tiene el desarrollo de la Argentina hacia el futuro. Entonces, si quiere algo distinto, va a tener que modificar la Constitución. Lo que no puede hacer es, otra cosa que es muy grave, que yo recién lo he escuchado en ustedes y que me pareció muy bien lo que decía también Juan Manuel, que es, ¿cómo está alterando el orden federal? Estas amenazas a los gobernadores, estas extorsiones, no respetando la elección popular de cada provincia en sus gobernadores y planteándole que le van a cortar los víveres, Adorni dijo que iba directamente a tener, sin contemplaciones, lo planteo así, que recortar los fondos de las provincias y luego el que hace las transferencias, porque usted puede escuchar eso en cualquiera, pero si lo dice el ministro de Economía, que es el que presiona el botón de las transferencias y dice, mire que yo no estoy amenazando, aclarando, oscureciendo, ¿no?, en este sentido. Digo, ¿a qué ha llevado el sistema federal? Lo han llevado a que estemos unos contra otros. Fíjese que hay un gobernador que para defender su industria, bueno, toma una decisión. Y otro gobernador que dice, y si resuelven lo mío, también. Entonces, para defender el azúcar, hay que perjudicar a los aceiteros de Santa Fe. Para defender el limón, hay que perjudicar a los harineros de Córdoba y de Buenos Aires. O a los pesqueros de toda nuestra costa marítima. Esto es llevar, algo que recién ustedes decían, a un principio de disolución. Es antes del acuerdo de San Nicolás lo que están haciendo. En el acuerdo de San Nicolás decidimos ser un país, una nación, y después se integró Buenos Aires en 1860 con San José de Flores, otro gran acuerdo de la Argentina. Bueno, van en contra de San José de Flores y de San Nicolás. En este sentido. ¿Y qué chances hay ahí? Te pregunto por las dos, ¿no? Pero ayer, por ejemplo, Rodrigo de Loredo planteó, le advirtió ya en esta cosa de no son amenazas, le advirtió, le recordó a Caputo que se le puede iniciar un juicio político, ¿no? ¿Qué chances hay frente a esta actitud realmente de tirapiedra que está teniendo el gobierno de que se avance con un juicio político contra algunos de los funcionarios que no solamente están insultando, sino que quieren cargarse toda la legislación del país? Y en segundo punto, sí ven posible plegarse a lo que está haciendo la izquierda ahora, que decir el trámite legislativo de la ley Omnibus es nulo por cómo se presentó, por las reuniones secretas, por firmas del dictamen, sin conocer el dictamen en su conjunto. No sé cómo lo ven. ¿Cómo lo ves, Diego? Y después le pregunto a Juan Manuel. Mira, hay algo muy claro en todo esto. A ver, el problema lo tienen con los votos blandos en el Congreso, fundamentalmente en la Cámara de Diputados. El voto blando, para denominarlo técnicamente, es el voto que está dispuesto a votar a favor o a hacer estas concesiones parciales por provincias. Y esto está pasando. Ahora, ese voto blando es el mismo que le advierte que es pasible de juicio político el ministro, los ministros del Poder Ejecutivo. Sí, hay una causal que establece la Constitución y que incluye a los ministros, que sería la causal del mal desempeño. Pero yo espero que no tengamos que utilizar los extremos que la Constitución previene cuando hay una alteración del orden, una alteración del sistema federal y del sistema republicano. Hay que agotar todos los medios para que este debate se dé como se tiene que dar en sesiones ordinarias, con tiempo, o si no que se extienda hasta el momento. Nosotros no tenemos miedo ni problemas en estar sesionando y discutiendo. Lo hemos hecho desde que asumimos, desde el 11 de diciembre. Porque lo vamos a hacer. Digo, esperemos que haya cordura en un gobierno que hoy necesita recuperar esa razonabilidad, porque no se puede estar amenazando a gobernadores, insultando a legisladores, amigos incluso de ellos, ¿no? Porque estamos hablando de legisladores que acompañaron a mi ley en el Balotage. Provincias, gobiernos que acompañaron a mi ley en el Balotage, como la provincia de Santa Fe, donde el gobernador decidió apoyar en ese momento al actual presidente. Y hoy nos convoca a todos los legisladores de Santa Fe, y les cuento esto, para decirnos, no voten la ley ómnibus. Y se lo dijeron a los 19 legisladores santafesinos. Pará, pará. Esto les dijo Maximiliano Pujaro, los reunió y les dijo a todos los legisladores santafesinos de todos los signos políticos que no acompañen la ley así como está. Así nos planteó el gobernador ya anticipadamente, digo, a todos los legisladores, diciendo que no votemos esta ley. Lo dijo después por los medios. ¿Por qué? Porque perjudica fuertemente los intereses de la provincia. Imagínense lo que significa para una familia argentina. No hablemos de una provincia, para no entrar en ese juego de uno contra otro y de todos contra todos, a los cuales nos somete este debate. En vez de pensar en un país único, una única Argentina federal. Digo, una familia que le aumentan la nafta como le aumentan en 300%, que le aumentan las tarifas, que le hacen un cóctel de la prepaga, los intereses de las tarjetas de crédito. Empiezan a aumentar, obviamente, el supermercado. Todo eso que está sucediendo. Más los derechos de exportación, que además aumentan y que también fabrican inflación. Y los derechos de importación, que también los ha aumentado este gobierno. Miren, es un cóctel explosivo. Tienen que desactivar ese cóctel, porque afecta fuertemente a los argentinos y a las argentinas. Claro, sí, llamaba la atención, porque en Santa Fe gobiernan a Maximiliano Pujaro, del radicalismo, y viste que ellos suelen hacer comunicados cada dos por tres, y de hecho el bloque sigue trabajando, mostrando cierta voluntad de dialogar y de negociar ciertos puntos, rechazando a otros, ¿no? Pero el hecho de que les planteen no votar la ley en su conjunto, ya no es lo mismo que hacer objeciones en particular, ¿no? El planteo es que no votemos la ley en la parte que perjudica. Esto es lo que entendimos todos. Pero esto es lo que yo estoy combatiendo. Combatir esto de que cada uno que piensa en su ombligo, si miramos cada uno en el ombligo de cada provincia, y entonces en ese entendimiento perjudicamos a la provincia vecina, al vecino que a lo mejor de los derechos de exportación no tiene una incidencia directa, pero que sí tiene incidencia directa cuando a uno le derogan la ley de alquileres, o le cambian las relaciones laborales. Juan Manuel. Sí, llama la atención también en los dialoguistas este tema de los dos o tres puntos que arman un gran escándalo por los dos o tres puntos de aumento de las retenciones sobre productos procesados de la soja. Ahora no dicen nada que a su familia... Está bien lo que hace Pujaro. Ahora, no va a decir nada Pujaro que a las familias de Santa Fe les aumenta el costo de vida al 25%, no va a decir nada que la nafta se la llevaron al 300%. Está bien esa defensa, ¿no? Pero hay que defender a los habitantes también, no solo a las empresas, sino también a los habitantes. Lo mismo pasa en el Chaco con nuestras exportaciones. Se nota que tienden a una primarización ya absurda de la economía, ¿no? Por eso le ponen un arancel mayor a lo que tiene algún grado de valor agregado, de desarrollo industrial. Entonces, en el Chaco podés enviar, como está la ley ahora, podés exportar madera aserrada, nada más. Bueno, con arancel cero. Ahora, tiene un grado de industrialización, por ejemplo, el tanino, ahí ya, ahí vienen las retenciones del 15%. Lo mismo el algodón. El algodón se puede, la fibra se la puede exportar libremente con arancel cero. Ahora, ese algodón tiene un mínimo grado de industrialización, saliendo de la fibra, ya tiene la retención. O sea, te conviene vender apenas sale de la planta. Claro, entonces, lo que durante años se habló en Argentina de generar valor agregado a las exportaciones, esto se lo castiga. Parece una lógica bastante razonable, ¿no? La que estás planteando. Vos recién, hace un rato hablábamos de los vínculos con otros espacios. Digo, esto lo están charlando, esto es algo que se entiende también. Hay posibilidades de cuando, si se aprueba la ley en general, esperemos que no suceda, pero si sucede, hay que votar punto por punto, artículo por artículo. ¿Hay chances de generar cierto acercamiento con el radicalismo? Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, yo te diría que todos, no sé cómo van a votar, pero todos los legisladores del Chaco somos siete, estamos todos de acuerdo en que no se puede aumentar las retenciones para nuestros productos. Bueno, eso es unánime. Ahora, no sé cómo van a votar. Cada uno en su bloque está haciendo lo innecesario para evitar estos aumentos. Nosotros, felizmente, desde nuestro bloque, vamos por el arancel cero, ¿no es cierto?, directamente para toda la producción regional de Argentina, esté o no esté industrializada. Si está industrializada, con más razón, porque generan empleo y generan valor agregado. Una exportación que vale más, que entran más recursos a la provincia. Aprovecho, y te pregunto primero a vos, Juan Manuel, y después también le traslado a Diego, porque me interesa ver qué opinan en las provincias, porque otro de los temas, y vuelvo un poco a lo que hilábamos al principio de las amenazas del gobierno, es la cuestión del financiamiento de las provincias. Y les mandaron, mientras estaban firmando el dictamen, bien tarde a la noche, el martes, el impuesto a las ganancias, la vuelta del impuesto a las ganancias. Yo me imagino que entre el DNU y la ley ómnibus, es medio difícil ponerse ahora con el impuesto a las ganancias, pero ¿qué ves vos, Juan Manuel, detrás de esa discusión? Entiendo que los gobernadores buscaron cuestiones alternativas y el gobierno sigue insistiendo con devolver este tributo, pero ¿cómo estás viendo la situación actual de las provincias y este tipo de soluciones que están planteando desde el gobierno? Bueno, creo que el gobierno se va a encontrar con un hecho fortuito, que es una cosecha récord. Va a tener más de 20 mil millones de dólares que no los tuvo Sergio Massa. Y además va a poder usufructuar las ventajas del gasoducto Néstor Kirchner, con lo cual no solo se va a dejar de importar energía, sino que se presume que vamos a tener una balanza positiva en el sector energético de 3 o 4 mil millones más. Así que, realmente, ir otra vez por un impuesto tan injusto como el de ganancias, ellos parece que no están contando todo lo que van a tener, pero si hubiera tenido la gestión de Sergio Massa, 30 mil millones de dólares más que los van a recibir sin hacer nada, sin hacer nada, porque les tocó. Bueno, nosotros tuvimos la mala suerte o la inclemencia climática, como lo quieras llamar, de que esos recursos no estén. Van a cosechar también el esfuerzo de la anterior administración en el tema energético. Bueno, la verdad que volver a una situación donde se graben los salarios... No acompañás vos. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Creo que es una situación, otra vez, sumamente injusta. No solo hicieron eso, también le sacaron al pueblo la devolución del IVA. A mí lo que me llama la atención es que estamos conversando si los exportadores, industriales, van a tener dos, tres puntos más de retenciones, que hay que discutirlo, etc. Pero nos olvidamos del pueblo, nos olvidamos de la gente. Mirá todo lo que le hicieron a las familias argentinas. Le metieron, le dolarizaron el precio de los alimentos, le sacaron la devolución del IVA, le dolarizaron el precio de los combustibles, no hay aumento salarial, es terrible lo que está pasando y lo que va a pasar. Y ahí no estamos hablando de 10, 15, 20, 30, 50 empresas, que reitero, es muy importante. Estamos hablando de millones, de millones de personas, a las que le metiste una tasa de interés del 400% si quieren refinanciar sus tarjetas. Realmente lo que hicieron sobre el cuerpo social argentino es terrible. Y creo que muchas veces estas discusiones también el gobierno las fomenta porque sirven para que no hablemos de eso, de lo que le hicieron a la gente, de lo que nos hicieron a cada uno de nosotros. De hecho, era gracioso porque, y ahí te traslado la pregunta a vos también, Diego, porque cuando uno veía cómo presentaban la vuelta, o el intento de devolver el impuesto a las ganancias a su funcionamiento, decían, es un impuesto completamente progresivo, y decían, ¿esto lo escribió Javier Milei o esto lo leyó Milei antes de presentarlo? Bueno, era gracioso porque justo venían en paralelo con esto que decías vos, que te sacan el IVA, ¿no? Que devuelvan el IVA a los alimentos, a los artículos de primera necesidad. Claro, porque hay que sacar los impuestos regresivos como el IVA, y bueno, pero había una devolución, claro, pero bueno, ¿cómo lo ves? No, yo lo que, con este tema, este tema es muy importante porque le agrega más al cóctel explosivo que estábamos planteando sobre la familia argentina. Porque el impuesto a las ganancias tiene una particularidad, que todos están de acuerdo en sacarlo. Ustedes se acordarán que Macri había planteado que había que quitar el impuesto a las ganancias. No lo hizo, de ninguna manera, lo aumentó. Lo aumentó. Milei no solamente decía que había que quitar la cuarta categoría del impuesto, sino que lo votó en el Congreso. Nosotros, desde el Frente Renovador, Sergio Massa, hace ya mucho tiempo, que tiene como una de sus, te diría, sus caballitos de batalla. No ahora, desde hace mucho tiempo. Presentó el primer proyecto de la quita del impuesto a las ganancias en el concepto de que el salario no es una ganancia. Este es el concepto fundamental. Ahora, fíjense, el único que efectivamente llevó adelante esto fue Sergio Massa. Y lo digo respetuosamente, pero es la verdad. El único que transformó esto, primero, en una disposición del Poder Ejecutivo cuando era Ministro de Economía, y luego una ley del Congreso. Esa ley es muy clara. Esa ley establece que para que a vos te llegue el impuesto a las ganancias tenés que tener al menos 15 salarios mínimos vitales y móviles en tu haber. Hoy en día, con el proyecto que manda el Ejecutivo actual, con dos canastas básicas, entras en el impuesto a las ganancias. Es una locura. Es decir, otro nuevo impacto sobre la vida de los argentinos, además de todo lo que bien dijo Juan Manuel, y dijimos todos, de todo lo que significa la inflación, la devaluación, el congelamiento de los salarios, frente a eso, frente a los aumentos desde la prepaga hasta las tarjetas de crédito y la ruptura de las relaciones de locación, todo eso, más quitar un impuesto a las ganancias que había sido obtenido, conseguido por una ley del Parlamento muy reciente. De todo esto, la verdad que parece una realidad distópica. Parece que se han puesto de acuerdo en ver cómo hacen para impactar sobre los, en este caso, los argentinos, de una manera directa, todo junto, todo rápido, y esto no respeta ninguna de las normas, porque la Argentina sigue siendo un Estado de Derecho, y en el Estado de Derecho gobiernan las leyes. Y por más que alguien gane una elección que nosotros respetamos enormemente, el triunfo electoral de un candidato, ese candidato no puede luego, cuando adquiere una función pública, cambiar sustantivamente las bases del país. Y el país tiene una visión legal que tiene que ver con un Estado de bienestar que siempre nos falta, también tengo que decirlo, hay que ser muy sincero, que falta muchísimo para lograr los objetivos de la Constitución. Pero peor es retroceder 150 años en 40 días, que es lo que se pretende. Hace un ratito mencionaste que la sesión que se iba a hacer hoy se pospuso por la marcha. ¿Tú viste la marcha? ¿Cómo viste eso? Y si crees que cuando se sesione va a haber que hacer otra movilización. Yo creo que la marcha de ayer, en la cual participamos todos los legisladores, participó cada uno en su provincia, y como teníamos el alerta de que íbamos a sesionar hoy jueves, tuvimos que quedarnos en Buenos Aires para ver qué pasaba con los dictámenes. Así que en mi caso yo pude participar con una columna del Frente Renovador que encabezaba Malena Galmarini, con distintas provincias. A ver, yo creo que fue muy importante, muy pacífica, muy contundente en toda la Argentina federal. Y para mí el primer impacto de esa marcha fue que se cayó la sesión de hoy de la Cámara de Diputados. Y se cayó la sesión no solo por la nocturnidad, porque también hemos visto que cuando quieren armar los dictámenes lo hacen. Y lo firman de parado, de sentado, lo firman. Acá creo que hay muchos legisladores que están reflexionando estos votos blandos que están planteándose si efectivamente la sociedad puede soportar una batería de medidas recesivas que son contraderechos, que son una contrarreforma constitucional, y que efectivamente va a perjudicar la mesa, va a perjudicar la vida cotidiana. Y me parece que el primer impacto del paro fue la caída de la sesión de la Cámara de Diputados. Vos, Juan Manuel, coincidís con esto que plantea Diego. Recién estaba hablando con alguien del radicalismo, que estuvo hoy en una reunión con el vicejefe de gabinete y el presidente de la Cámara, hubo reunión con el radicalismo y con el bloque de Pichetto, y en principio, por lo que tengo entendido y me comentan, ellos fueron a explicarles cuáles son los puntos en los que se van a oponer cuando sea la sesión, sea el martes o se postergue un poquito más, para que el oficialismo sepa cuáles son las cosas que van a rechazar y si quieren hacer algo para evitarlo, bueno, que ya sepan por dónde encarar. ¿A vos te parece que puede haber, más allá de estas negociaciones y de los comunicados que se estuvieron sacando todo el día de apoyo a algunas partes de este proyecto, que puede haber un efecto real y concreto de esta movilización de la gente en la calle que haga efectivamente pensar a algunos diputados? Sí, sin duda. Fue una movilización en todo el país, muy importante. Siempre cuando uno ve las movilizaciones de la CGT, las columnas gremiales tienen una importancia, te diría que es el 80, el 90% del acto. Bueno, ahora no pasó eso. Las columnas estuvieron, y más gruesas que antes, pero la gran cantidad de personas sueltas que llegaron a la plaza de Congreso, de sectores medios, de profesionales, del ambiente, de la cultura, no nos votaron a nosotros. Estaba muy claro que no eran votantes tradicionales del peronismo y que se acercaron, estuvieron ahí. La verdad que hablaba con... La movilización en Rosario, en Santa Fe, fueron impactantes, ¿no es cierto? Lo mismo que en Córdoba. Hablé con una persona de Santa Fe, que no es precisamente de nuestra fila, pero, bueno, decía... Volví a marchar, no había ido a una manifestación desde el 2x1, desde la manifestación del 2x1, y bueno, volvieron a la... Bueno, pero además, qué comparación, porque el 2x1 era intentar avanzar sobre una política de memoria, verdad y justicia de la República Argentina. Era la libertad de los genocidas. Exactamente, y ahora, digamos, comparar esto con ese momento, nos marca también la gravedad. Bueno, esta es... Pónelo como una persona no peronista, pero sí que... Democrática. Quiere justicia, quiere un orden constitucional, asustada por la delegación de poderes hacia una persona, por más que haya ganado una elección, le parece un disparate. Bueno, pero así, muchísima gente. Yo me encontré con... En la movilización me impactó, no solo los... Siempre en el peronismo decimos, bueno, ¿cuál es la columna más grande? Si esta, la otra. No, no, no. Ya no... Esta vez fue gente que espontáneamente apareció, que es en la columna del Frente Renovador. Usted creo que salieron desde Córdoba hasta... Hacia... Por 9 de julio, ¿no, Diego? Bueno. Así es. Bueno, se habrán encontrado con más gente de la que pensaban que había, que la gente espontáneamente se sumaba. La verdad que fue un hermoso... Esa es la palabra, espontaneidad. Esa es la palabra, Juan. La espontaneidad estuvo a la vista, en los testimonios, en el acompañamiento. Espontaneidad también. Y aprovecho para preguntarles, Kike, ¿cómo ven a Unión por la Patria en medio de toda esta discusión? No, porque uno ve que hay una clara posición del bloque, el bloque más importante, de rechazar en general este proyecto de ley. Pero bueno, ayer hubo tres diputados de la provincia de Tucumán que decidieron abrir un bloque aparte. Entonces, en vez de 102 diputados, Unión por la Patria ahora tiene 99, sigue siendo importante. Pero bueno, es una división que, me imagino, con un ingreso tan fragmentado puede significar algo. ¿Cómo ves vos esta partición? No, a mí me duele, me preocupa, me duele. Y la tomo con seriedad, digamos, porque alguien podría decir, bueno, son tres. No, no así sea uno que se vaya. Es un compañero, una compañera que no está más con nosotros. Y nosotros tenemos que hacer todo lo posible porque vuelva, las puertas están abiertas del bloque. Esta es una situación con la que no estamos de acuerdo en absoluto, pero se entiende también la situación de una provincia sometida a extorsión. Bueno, estas son las consecuencias. ¿Por qué hacen estas cosas? Bueno, este es un caso de una extorsión que le salió bien. Le dijeron, ¿qué le dijeron a los tucumanos? Vamos a abrir la importación de azúcar. No va a quedar un ingenio si hacen eso. No va a quedar absolutamente nada. ¿Qué le dijeron a los patagónicos? Listo, vamos, la pesca, de acá en más, lo único que se va a hacer es una licitación. Y no vamos a exigir más, y el que ofrezca más en esa licitación se va a quedar con el derecho de pesca. No vamos a exigir más que los barcos tengan que tener tripulantes argentinos, que se abastezcan en los puertos de Argentina. Da lo mismo si quieren ir a Malvinas a cargar petróleo, que vayan a Montevideo, que hagan lo que quieran. Y si quieren tener tripulantes argentinos, que los tengan, tampoco hay ningún problema. Y no hay ninguna prioridad para los armadores y los pesqueros argentinos, dentro del propio mar argentino. Bueno, ¿qué hacen? Pero ahí los gobernadores se plantaron. Ahí se plantaron, exactamente, se plantaron los gobernadores, lograron, no sabemos, ¿eh? Bueno, hay que ver, hay que ver, no sabemos con el dictamen cómo está, nadie sabe cómo está la pesca, nadie sabe cómo está, y ni qué pueden llevar al recinto también, porque ojo, ¿no? La verdad que nadie sabe al respecto qué puede llegar a suceder. Bueno, son 50.000 trabajadores que tiene entre temporarios y con eso que tiene la industria del azúcar, ¿no es cierto? Más limón y más. Bueno, una extorsión lisa y llana. El gobernador hizo lo que cree mejor para su pueblo. Bueno, son compañeras, compañeros, tienen las puertas abiertas y necesitamos mantener la unidad. Pero fíjate que, bueno, esa es la excepción que confirma la regla de la unidad. La unidad existe, está sólida, firme, y esta es, ya te digo, la excepción que confirma la regla. Estamos unidos. Nadie pensó que íbamos a mantenernos unidos y, bueno, a pesar de este hecho, que no se fueron todos los legisladores de Tucumán tampoco, dos se quedaron con nosotros, ¿no es cierto? Se fueron tres, quedaron dos. O sea, la representación del peronismo en Tucumán podemos decir que está fragmentada. Hay tres que están en un espacio único y el resto sigue con nuestro bloque. Juan Manuel, Diego, les quiero agradecer muchísimo a los dos por haber participado de este ratito con nosotros. Juan Manuel Pedrini, Diego Giuliano, diputados ambos dos de Unión por la Patria. Esperemos que cuando sea la sesión se mantenga, obviamente, esa unidad y se pueda hacer un poco de fuerza para que este proyecto tan dañino nos salga. Y que nos vengan a contar cómo va todo. Y que nos vengan a contar, obviamente. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Muchas gracias. Gracias a Dios, hasta luego. Gracias Juan Manuel. Vos salimos a la calle, Cristian. Salimos a la calle acá en el barrio de Palermo a hablar con los comerciantes. Para que vean cómo la están viendo los comerciantes. ¿Subieron las ventas o bajaron? Mirá. Vamos y volvemos. ¿Querés saber cómo la están viviendo los comerciantes? Bueno, el destape salió a la calle en el barrio de Palermo y lo vamos a averiguar. ¿Cómo vienen las ventas? ¿Vos nos podés contar un poco? Bueno, nada. Las ventas bastante flojas. ¿Y los precios cómo los ves? Saladitos para todos, qué sé yo. No sé, por ahí si los sueldos aumentan un poquito más, haría como un poquito la diferencia, pero no sé, difícil para todos. Nada. Viene medio, bastante lento, pero bueno, hay que seguir, no queda otra. Por el incremento de las cosas, siempre cambia y siempre vienen menos clientes. ¿Los precios subieron? Tuvieron que subir porque pues todo sube y nosotros no nos podemos quedar atrás tampoco. ¿Bajó mucho del último mes para acá? Sí, bajaron mucho. Bajaron mucho. ¿Sí? ¿Desde hace cuánto lo sentís? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos meses más o menos? Más o menos dos, tres meses. ¿De tres meses para acá bajó mucho? No, ahora en el mes más feo. ¿Este mes peor? Hay una disminución con respecto a diciembre y a noviembre. ¿Y los precios aumentaron mucho? Sí, sí aumentaron. Nosotros tratamos de no subirlos al 100%, pero subieron. ¿Y cómo se maneja si los precios suben y usted no los aumenta tanto? ¿Cómo se sostiene el negocio? Por ahora, pulmón. ¿Y ve alguna diferencia en las crisis anteriores a esta? Sí, acá ahora es peor que antes. ¿Y las tarifas cómo las ves? Porque hay que pagar los impuestos también. Sí, no te cuento acá. Lugas, teléfono, mucho. Aumentan muchísimo. ¿Viene más gente o menos gente que antes? Menos gente. ¿Desde cuándo viene menos gente? Mucho, parece. ¿Antes se movía más y ahora está más tranquilo? Sí. ¿Desde cuándo sentís que empezó a pasar eso? Ya hace como dos semanas atrás. ¿Y aumentaron mucho los precios? No, no. O sea, se mantiene el mismo precio, pero hay menos movimiento. Sí. Bueno, ya lo vieron. Si esto no se revierte, estamos de liquidación. No, ya lo vieron. No, ya lo vieron. Yo quiero que ustedes en sus casas o donde sea que estén, por ahí están volviendo la burra en el bondi. Por ahí se están yendo de vacaciones, ¿quién te dice? En el tren a la costa, en el micro. Y decís, ¿qué hago con tanto tiempo al Pepe? Bueno, mira las burradas. Preparando la cena, capaz también de poner la burrada al costado. Mientras preparás la cena, cuidado si estás cortando cebolla, no te rebanes un dedo. Y fíjate cuál te gusta más, ¿no? Exacto. Porque son burradas, pero eso no quiere decir que no nos puedan gustar. Obvio, hay que elegir, hay que elegir. Yo quiero que empecemos viendo un video. En este caso va a ser el protagonista Juan Acosta, que tengo un poco de miedo con que nos puede sorprender, pero si está en la sección de burradas, creo que el miedo tiene que ser el denominador común de todo esto. Así que me entrego por completo y vamos con la primera burrada. La cultura no está en peligro. Estuvimos en peligro durante mucho tiempo con gente que gracias a la cultura se llenó los bolsillos. Entonces, ahora, cuando empieza uno a tener como un referente distinto con relación a la cultura, nosotros trabajábamos, estudiábamos en lo delito y no nos daba bola nadie, inventamos el paracultural, un lugar en donde se generó mucha cultura. No desapareció la cultura. Ay, Juancito. Bueno, dice que la cultura no está en peligro. Ahora sí, lo dice Juan Acosta porque en base a una experiencia personal suya dice, bueno, está bien, está bien. Pero estuvo tanto en el paracultural, ¿eh? ¿Vos decís que no? Ah, ¿vos decís que nos están engañando? No me suena tanto. En la burrada tiene parte... A ver, no sé, me parece... Yo no había nacido, me parece que... Tengo, tenemos algo para mostrarles de ustedes. A ver. Para ver, ¿no? Ah, Verónica Ginás tuiteó. Vos no inventaste ningún paracultural, Juana Acosta. Si viniste alguna vez, fue cuando ya estaba de moda. No te peinés que no salís en la foto, le dijo Verónica Ginás. Uy, 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 se la mandó a guardar de una manera. Y aparte no se puede peinar mucho tampoco porque no tiene... Bueno, pero evidentemente no estaba, ¿no? Un peine y un vaso de agua no se le niega a nadie. Debe ser por eso. Aprovechó Juancito Acosta, pasó hace tanto que dijo... Yo lo inventé. Paracultural, lo inventé yo. El paracultural lo inventé yo y la cultura no estuvo en peligro nunca. Claro. El peronismo, chico, yo lo inventé. Yo lo inventé. Bueno, pero le pusieron los puntos, evidentemente. Y le pusieron los puntos. Me parece bien. Vamos a ver más burradas, Carla. Sí, porque parece que el paro estuvo molestando un poquito. Ah, ¿sí? Sí, parece. ¿Novarecio y Moyano? Parece. A ver. Burrados. Me llama la atención a 40 días de un nuevo gobierno, paro general, en cuatro años de Alberto Fernández, ni una medida de fuerza. No fueron cuatro años, Alberto. Pero, Novarecio, acordate que hubo dos años de pandemia. ¿Qué íbamos a hacer un paro en pandemia? ¿Qué íbamos a hacer un paro en pandemia? Lo único que laburaron en pandemia fueron los camioneros llevando los alimentos y los medicamentos al todo el pueblo argentino. Fueron dos años que, lamentablemente, el gobierno no pudo controlar la inflación. Pero no hubo despido, las paritarias fueron libres, no se intentó privatizar las empresas del Estado para regalárselas a los socios de mi ley. No se va a sacar la ley jubilatoria. Mirá si hay razones para en 20 días o un mes llevar adelante una medida de fuerza. Ahí discrepo. ¿Despidos hubo porque aumentó el desempleo? ¿Que aumentó el desempleo? ¿O que hubo despidos porque aumentó el desempleo? A ver, si hay más despidos, ¿por qué aumenta el desempleo? Sí, pero el gobierno del Frente de Todos agarró con 11 puntos y lo dejó con 5. Hubo más empleo. ¿Dónde sacó los datos, Novaresio? Raro, ¿no? De Twitter, ¿será? Ah, de Twitter. A ver, vamos a ver qué tenemos para mostrarles a ustedes. Porque, bueno, cruzarse en un paro, por supuesto, siempre puede suceder. Página 12. Ah, qué lástima. El desempleo bajó un mínimo de 5 o 7 en el tercer trimestre. El problema no fue la ocupación. El mercado de trabajo tuvo su mejor registro del gobierno del Frente de Todos. No puede ser. Entonces, cayó la desocupación y creció la cantidad de empleo. Que es exactamente lo que está diciendo ahora, aumenta la desocupación porque hay más despidos. Ahora no, Aresio. Exacto, es ahora, Luis. Claro. Es ahora, no antes. Y por eso antes no hubo un paro y porque no había reforma laboral y porque las jubilaciones tenían bonos. Bueno, es simple. No se miden las cosas en día. Son detalles. Viste cuando te dicen... ¿Vos te querés fijar en todo? O sea, vos porque el kirchnerismo no se quiso cargar toda la legislación argentina, ya está, ya encontrás ahí una justificación. Porque el kirchnerismo que generó más empleo ya querés encontrar una justificación. Así no se puede, viejo. No, lo que me mata es que se quieran medir las cosas en tiempo como si fuese lo mismo construir que destruir. Te dicen, eh, gobernaron 20 años. Mirá, en todo caso gobernamos... ¿Cómo dicen? Eh, gobernaron 20 años. No, hubo 4 años de Macri. ¿Dónde hizo mierda todo, hermano? ¿No me estás teniendo en cuenta eso? 40 días y ya se hizo un paro. Sí, porque en una semana sacaron una ley de 600 artículos y un decreto inconstitucional de 300. Entonces me está modificando la Constitución. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar así porque pasó... Si, Midelli ya está convocando al segundo paro general. Yo ya te estoy viendo convocando al segundo paro general. Pero como eso no es fácil de organizar, una de 24 horas, vamos a calmarnos un poco y vamos con la siguiente burrada. Ah, está bien, está bien. Vale, vamos con la próxima burrada a ver si podemos contener a Ciminelli o no. A ver. Es por eso que quiero mostrarte de verdad lo que sucede durante un aborto. Ahí lo teníamos al humorista Ezequiel Campa haciendo un video con su personaje, Dicky del Solar, que es un rabbiar gordo que habla medio así. Y mostraba lo que era un aborto y era básicamente la destrucción total de un huevo, de un morrón. Es un video de humor. Es un video que joda. Pero vos sabés, Carla, que me parece que Javier Milei... ¿Qué? Me parece que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé si está bien el presidente. ¿Cómo que no está bien? No está bien el presidente. ¿Qué pasó? Me parece que Javier Milei pensó que era de verdad. No. Y no solo eso, sino que habló con Campa. ¿Qué? Para felicitarlo. ¿Qué? ¿Qué? Mirá, está burrada, mirá. ¿Saben lo que pasó? No. ¿Qué pasó? Yo leí recién, pero me pareció espectacular. Javier Milei me mandó un mensaje no entendiendo un video de Dicky del Solar. Me mandó un mensaje como apoyando lo que el personaje dice. ¿Mensaje privado? ¿Mensaje privado en un video que yo había subido sobre el aborto, que Dicky del Solar decía que era matar a un bebé y prendía fuego un morrón y yo decía, esto es un aborto. Y me mandó un mensaje diciendo, muy bueno lo que decís del aborto. No, 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 no. Es tal cual, un abrazo. Y bueno, no sé cuánto se puede, o sea... No, bueno, es muy fuerte, hermano. Porque yo entiendo, a ver, se le pudo haber confundido. Le contestó a un fake de Axel Kicillof, convengamos que todo puede ser posible dentro del universo de Javier Milei. Ahora, ¿no le alcanza con este divino botón en Twitter que le manda? Le mandan mensajito privado. Y aparte no entendiendo. Un poco, un poquito. Claro, sí van no entendiendo. No entendiendo. ¿Qué le respondés, no? Por cierto, ya Dorni dijo que iban a ir para delogar la ley de interrupción voluntaria de la bala. Que no era un tema de agenda ahora, pero que, por las palabras del presidente, le parecía que era bastante lógico que en algún momento se intente dar marcha con otra ley, ¿no? Por supuesto. Bueno, capaz en la conferencia de prensa y en el anuncio pueden poner este video de Dick y del Solar y decir, porque un aborto es esto, y muestran el morrón prendido fuego, que al presidente le pareció que era la imagen perfecta de lo que era un aborto y por eso se comunicó con el humorista, sin saber que era un humorista, para decirle que estaba muy bien y que lo felicitaba. Asombroso igual el nivel de cero vergüenza que tienen. Eso se los envidio un poquito porque yo, la verdad, después de semejante papelón, preferiría no aparecer en público nunca más en la vida. Pero bueno, no les importa. Es siga, siga, total. Total. Y siga, siga, vamos a ver más burradas. En este caso, nuestro protagonista va a ser... Uy, hablando de sinvergüenza. Mira, qué fenómeno. Yo no estoy contribuyendo a que vos no quieras un segundo paro general, Jan. No, no, yo... Vamos al paro, gente. Vamos al segundo paro. Esto hay que frenarlo ahora. Vamos a la calle. Pongan la fecha. Estamos ahí cuando se vote. No sé, yo quiero ir a la calle. Quiero estar en la calle. Cuatro secretarios generales queremos para la CGT. El cuarto va a ser Cristian Ciminelli. Estoy, estoy. Nick Gatturro. Sí, sí, a ver. Twitter. Sí. Suar, Echari, Lamote, Oreiro, Darín, Marrale, etc. Quieren subsidios del Estado. En cambio, Franchella, el mejor actor de todos, actúa y no le pide nada a nadie. Supremo. El mejor. Lejos, dice Nick Gatturro. Bueno, ya vimos antes que cómo lo atendió Vanessa Ragone, la productora del Secreto de sus ojos, consagrada internacionalmente, que dijo, che, mirá, Franchella participó en películas que apoyó del Inca. Abrazo. Sigue la novela, chicos. A ver. Real Time. No, 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 no. Carla, lo que vas a leer me muero. ¿Qué? 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 No estamos preparados. Saquen a sus chicos. Sí, sí. Saquen a los niños. Saquen a... Sí, esto es muy fuerte, chicos. Saquen a los niños. Estamos listos para... Ay, Dios mío. Lo digo yo porque Cristian creo que se me da más allá acá. No, voy al paro ahora, voy al paro ahora. La película de Gatturro, de Nick Gatturro, recibió 3.9 millones de pesos. ¿Qué? 3.900.000 pesos. ¿Qué? De subsidios del Inca. ¿Qué? En sus primeras tres semanas, y esto es muy lógico, no superó los 85.000 espectadores. Por favor, alguien haga algo. Aparte, ¿3 millones de pesos en qué año recibió? Casi 4. Debe haber sido en época de... No sé cuándo es la película Gatturro, no tuve el placer de registrarla, ¿no? No, para eso me quedo viendo Garfield, que es el original y está mucho mejor. Ay, pobre Nick. Por favor, yo la verdad es que voy a cantar mi voto. La novela Gatturro me parece que se merece, se merece la burrada del día en este momento. ¿Vos no coincidís? La película Gatturro es del 2010, aparentemente. Ah, mirá, cuando 4 millones de pesos era... 4 millones en el 2010. Además, Juca. Sí. Cristina te definió. Uf, mirá la gestión de Cristina. 4 millones, me parece que era como 700.000 dólares, 800.000 dólares. Y debe ser, porque... Más o menos. Sí, sí. 800 de luquitas, Nick. Verdes. Y nadie dio la película encima. ¿Por una película? No, eso le indigna mucho a Mauricio. Eso le indigna a Mauricio. Claro, capaz tenía que pagar mucho juicio de plagio y entonces sacó la plata ahí. Yo, perdoname... Fabulosa igual me pareció, ¿eh? Tengo debilidad por Nick, me gustaría darle premios, pero lo de Vicky del Solar... Es verdad, también está muy bien. A mí... Sí, yo voy a poner mi botita ahí. Está muy bien. La verdad es que son insuperables la burrada de hoy. Elijan ustedes en su casa, por supuesto, porque nosotros tenemos un montón para continuar aquí en Argentina Política. Nos visita Daniel Eltano Catalano, secretario general de AT Capital. Estuvo, por supuesto, en la marcha de ayer en el paro de la CGT, en la movilización del Congreso de la Nación. Así que le vamos a estar preguntando absolutamente todos los detalles. ¿Qué fue lo que nos dejó esta marcha, pero después? De este informe. Está claro que es un paro de características políticas. Es decir, nada tiene que ver con... con reclamos legítimos. Los motivos principales es que nosotros somos trabajadores. Primero que nada, te quiero mostrar mis manos de trabajador. Y segundo, te voy a decir acá que estamos por nuestros hijos. Estamos por nuestros hijos. Nosotros laburamos de sol a sol. Mirá. Mirá cómo nos quemamos trabajando, mirá. Mirá. Así tenemos todo el cuerpo quemado, las piernas, todo. Porque cada día le llevamos el pan de cada día a nuestros hijos. Pero se nos hace tan difícil pagar un boleto de tren, un boleto de colectivo. Que nos suban la luz, que nos suban el gas, que nos vendan las tierras. Tantas cosas que él quiere hacer. Como siendo argentinos, estamos acá defendiendo a los jubilados. Como alguna vez lo hizo Norma Pla, que puso el pecho por su gente. Este pueblo es Argentina. ¡Noshuatlomáticos! 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 ¡Volasta el invierno! El pueblo unido jamás será vencido 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 Todos los derechos adquiridos por los argentinos ¿Cuál es el sentido de la vida? Darle educación a nuestros hijos Para que el día de mañana nos estén quemando Y pueda ser como usted Tal vez un periodista Tal vez un oficinista Lo que él quiera Pero con la lucha de los padres Con la lucha de los trabajadores Seguimos en vivo aquí en Argentina Política Le doy la bienvenida a Flor Gutiérrez Flor, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Buenas noches Muy bien, un placer de tenerte aquí Y a Daniel, el Tano Catalano Secretario General de AT Capital Tano, muchas gracias por acompañarnos ¿Qué tal? Buenas noches Bueno, jornada histórica la de ayer La verdad impresionante La cantidad de gente Que se convocó No solo en el Congreso de la Nación Y hasta la 9 de julio Sino asombroso en todo el país La cantidad de gente que marchó Incluso también en embajadas En otros países ¿Cómo lo viviste vos? Sí, la verdad que la previa Era ver cómo las centrales obreras Iban adiriendo en todo el mundo Y que iban anunciando que se movilizaban Eso habla de El nivel de responsabilidad Que tiene el mundo Frente a lo que le está pasando A nuestro pueblo Y las preocupaciones que está habiendo Y después creo que no hubo provincia En donde no haya habido toneladas De laburantes movilizándose Para la ministra Bullrich Sin micros Marchamos con Bondi Con Subte Con Tren Y me parece que fue Un día hermoso Un día histórico Un día necesario Y que Tiene problemas para contar Hay que darle un abaco A la Bullrich Pero fue La verdad que Una jornada impresionante Mencionabas recién A Patricia Bullrich Que claramente fue La protagonista del otro lado De esta movilización No sé si Si tienen algún dato Pero la verdad es que Otra vez Volvieron a impedir Que la gente pueda O a intentar impedir Que la gente pueda acercarse Es Realmente preocupante Que muchos en la previa Hayan tenido que pensar En no Usar Micros Y tener que ir en tren Porque sabían que Si iban en Bondi Por ahí en una de esas No los dejaban llegar Y de hecho en Panamericana Incautaron a un Colectivo No dieron mayores Precisiones De por qué Así que uno Estima que era Porque iba Básicamente a la marcha Pero cómo interpretás Todo eso Que está sucediendo Bueno pero Virgen y Tuzengó También Frenaron los colectivos No dejaron que La gente Llegue en colectivo Se fueron a tomar el tren Y se acercaron Y se acercaron A la ciudad Avellaneda Más de 30.000 personas Quedaron atoradas Ahí en el puente De Puerredón Haciendo un acto En el puente La interpretación Es la vulneración De derechos Que hay Es apropiarse De una herramienta Constitucional Que ella además La ejerció Y la ejerció mal Porque sacó a la gente En pandemia Para que se contagien Desconociendo Un marco preventivo Que había En toda nuestra comunidad Me parece que es Totalmente desacertada La presión Que ella también Ejerce sobre otras Fuerzas policiales Para que nos repriman La extensión Que hay entre La policía Federal Y la policía De la Ciudad Buenos Aires Es muy evidente Ayer A nosotros Nos hostigaron Desde temprano Para que las columnas Se vayan moviendo No había donde moverse ¿A dónde querían Que se muevan? ¿A la vereda? Decían que teníamos Que dejar libre Avenida de Mayo No había forma Dejar libre Avenida de Mayo Estaba todo ocupado Por compatriotas Ciudadanos Ciudadanas Que se estaban movilizando La actitud De la federal En el Congreso Nosotros Tuvimos que Dar una vuelta Con Hugo Yasky Que es Diputado nacional Tiene quebrado el tendón Se le cortó El tendón de Aquiles En silla de rueda Y la verdad Que los canas No les importa nada El nivel De agresión Y de violencia Institucional Que ejercieron Ayer No se correspondía Con un día En donde La comunidad Se manifestó De una manera Super pacífica Apoyando a los diputados Como que No había encuadre Para la atención social ¿Por qué crees Que está esa diferencia Entre la policía De la ciudad Y la federal Porque Yasky Ayer a la tarde Dijo que había notado Gran diferencia Entre los diálogos Con la policía De la ciudad Para bien Y no así Con la federal ¿Qué está pasando ahí? Sorprende Sorprende un montón Porque además Nosotros somos víctimas Primero de la metropolitana Y después de la policía De la ciudad De Buenos Aires Durante todo este tiempo Y nosotros lo que vemos También en la policía Federal Es una incomodidad Histórica Respecto de lo que Le está demandando Hoy Patricia Bull Si uno no vea A la infantería En la condición De agresividad Que si nosotros Sufrimos por parte De la ciudad De Buenos Aires Ahí hay un cambio De roles Hay un cambio De posiciones No vamos a pensar Que la policía De la ciudad Está a la izquierda De algo Porque no es así Pero lo cierto Es que la tensión Que hay Respecto de cómo Generar Condiciones Para que no se desborde Creo que hay una responsabilidad Que lleva hoy adelante El gobierno porteño Y no lo lleva adelante El gobierno nacional Que está buscando Por todos los medios Que haya un marco represivo De hecho yo creo Que en la ciudad Tienen bastante claro Que saben Que no conviene Y le tienen un poco De miedo A Patricia Bullrich Por lo que Vengo charlando Y escuchando Es como No se sabe Qué es lo que puede Hacer ella Hay un lado Donde no se quiere Avanzar Me llamó la atención Ayer En el discurso En los discursos Cómo Se abarcaba A todos los sectores Afectados Por el gobierno Por ahí uno Y no se puede Esperar Una mención Puntual Y un enfoque En la reforma laboral Tanto en el decreto Como lo que se puede Avanzar también Por la ley Pero lo que vimos Ayer Es que Se decidió Representar Incorporar Los reclamos De la cultura De los inquilinos ¿Cómo fue Que se pensó Eso? Porque ya hablamos Del conjunto Antero de la sociedad No solamente Es que El problema Lo tenemos Los 45 millones De ciudadanos Ahí Creo que La defensa Corporativa Respecto Del marco Que a nosotros Nos atraviesa No tiene que ver Específicamente Con Las leyes Laborales Ni con discutir Un convenio colectivo Ni cuál va a ser Nuestro encuadre Para poder Manifestarnos O hacer Nuestras asambleas Acá Las privatizaciones De las empresas Los superpoderes Que va a tener El presidente Mireis Si llegar A avanzar Este escenario De aprobación De la ley Ómnibus La pérdida Sustancial De salario De nuestras jubiladas Y jubilados La pérdida De soberanía Cultural Si prospera Todas las modificaciones Que quieren hacer Sobre los institutos Y sobre las organizaciones Los organismos nacionales Que atravesan La cultura Es tan amplio Todo el marco De pérdidas Que se generan Que es muy difícil No tomarlo No discutirlo No pensarlo Y entonces En ese escenario Creo que El relato Que se construyó Ayer También con Los organismos De derechos humanos Arriba del escenario Un palco Donde vos tenías Todas las organizaciones Sociales Los sindicatos Los organismos Hoy le escuchaba En Plaza de Mayo Le escuchaba A Sara Una madre De Plaza de Mayo De Tucumán Que vino Para este jueves A compartir La plaza Es tan claro El pueblo Allá se movilizó En Tucumán Los que traicionan Son los políticos Porque el pueblo Tucumano Ayer Más de 40.000 Personas Copando La plaza central Y al mismo tiempo Tenés A tres diputados Que lejos De poder hermanarse Con el pueblo Que se está movilizando Los traicionan Es muy fuerte Lo que está pasando Socialmente En 45 días Mirei logró Lo que no logró La política En muchos años Que es agruparnos A todos Ponernos una situación De autodefensa Y ahora Sobrevivir ¿Crees que El gobierno O alguien del gobierno Toma nota O tomó nota De esta movilización Del nivel Sobre todo Por más de que ellos Desestimen Todos sabemos Que el número O la cantidad De gente que se movilizó Fue impresionante Yo no recuerdo Un nivel de movilización Tan Tan numeroso En el último tiempo ¿Crees que hay alguien Del gobierno Que tomó nota Que les preocupa Que de verdad Entiende Lo que están planteando O crees que Lo van a minimizar Van a decir Es el 44% Que no está de acuerdo Conmigo Y entonces No van a tenerlo Públicamente Están ninguneando Absolutamente todo Puertas abiertas Puertas adentro Creo que están Haciendo números Están realmente Ocupándose No fue Una movilización Pequeña Ayer Creo que Fue el inicio Un divorcio De sus votantes Con el propio gobierno No pueden No mirar Lo que está pasando Salvo que tengan Una Estén sufriendo De miopía Y entonces Tengan problemas Pero Entiendo que Que No Si sos boludo No llegas a ser presidente Y no ver La marcha de ayer Y evaluarla En política Sería de boludo Yo apuesto A que A que no se conviertan Porque la verdad Que lo que pasó ayer No lo podés esconder En ningún ámbito No hay forma De ocultarlo Yo miraba hoy los diarios Los esfuerzos que hacen Son increíbles Pero ya está La gente salió Sí Y cómo atraviesa A todos los sectores De la sociedad Porque uno veía Estudiantes Sectores de la cultura Jubilados Que estaban Peleando Porque tienen una jubilación Con bonos De 160 mil pesos Y después Podríamos profundizar De la licuación Que piensan hacer En las jubilaciones Y al mismo tiempo Tenés trabajadores Como pueden ser bancarios U otros niveles de trabajadores Que les vuelven a reincorporar El impuesto A las ganancias Con otro nombre Pero no importa Le vuelven a reincorporar ganancias Entonces no dejan No dejan un sector Para atravesar Digo Tenés la clase media Tenés el que no llega El que está en un programa social Y tenés hasta el trabajador hoy Que cobra más El trabajador registrado Privado Que puede llegar a tener El mejor salario Que también Se está viendo perjudicada Por las políticas de Milley O sea Es para todos Sí, sí Han elegido Pelearse Divorciarse con toda la sociedad Agrupar guita Para pagar al fondo O sea Lo que tienen ellos en la cabeza Es destrozar el sistema previsional Poner todo eso En el tesoro Y que la grita Vaya saliendo Es una locura Lo que están planteando La verdad es que No sé si no les importa No pueden dimensionar Pero no hay posibilidad De que en el Parlamento Logren una victoria En el marco Que ellos lo están evaluando Y no hay posibilidad Que la calle No se movilice En el marco De las provocaciones Que están generando Y no hay posibilidad Que no se vaya a generar Una resistencia Viendo la cantidad De población Que hay hoy En situación de calle De la gente Que pierde el laburo El que no está pudiendo Pagar el bondi El que no puede ir a Me parece que es un montón Los remedios Los valores De los remedios Es algo que no tiene Contención Nuestra sociedad Quedó en un lugar De mucha vulnerabilidad social Y entonces Me parece que eso En un corto plazo Va a generar Mucha tensión ¿Te topaste con gente Ayer que había votado A Milley Y que estaba en la plaza? Porque Yasky Contó ayer Que había gente Que se le acercaba Y le decía Yo lo voté Y la pifié mal Nosotros tenemos compañeros Que ya no Que ya se arrepintieron Pero me parece Que es algo lógico Lo que está haciendo No tiene nada que ver Con lo que el tipo Planteó En el escenario De por qué Quería llegar al poder Quería llegar al poder Para combatir La casta política Quería ajustar La política O sea No ajustó nada De lo que tenía que ajustar De hecho Que lo tenga hoy En referencia A Mauricio Macri Y Patricia Bullrich Sea parte del encuadre Político de ellos Habla las claras De que lo que hay Es la continuidad De un diseño De un proyecto político Que arrancó Con Macri Y que hoy Sigue Y bueno Nuestro pueblo Despierta Lo de Caputo Es una locura Que el tipo Hoy esté transitando Entre nosotros Con la impronta Que transita Pero también Es una locura De Bullrich Porque ella fue parte Del desastre De la alianza Los asesinatos En la alianza El fracaso En el gobierno De Mauricio Macri Yo no me canso De decirlo El asesinato De Rafael Nahuel Santiago Maldonado Y ahora parece Como que ella Pudiera tener soluciones Es Patricia Bullrich Todo lo que tocó Lo rompió No es que hubo algo Que esté todavía en pie Y que uno la pueda recordar Por che Mirá la hazaña De esta mina Lo que hizo No, no Le reduzco el 13% A los jubilados Y a los empleados públicos Entonces También La historia Que tienen Estos personajes Que hoy no gobiernan Son de fracasos Rotundos Yo lamento muchísimo Nuestro pueblo No haya podido Evaluar esto Y que se haya equivocado En las urnas Pero bueno Hay que repararlo Y creo que ayer Una movilización Tan contundente Es una manera De reparación Bueno A mí me pregunto Hoy lo veíamos Adorni temprano A la mañana Que él decía Que somos un sector De la sociedad Que no pudo Metabolizar todavía La victoria De Javier Milei O la derrota Del peronismo Y que eran Los espasmos De un sindicalismo Que estaban retiradas Entonces Me lleva a pensar Que no están Tomando demasiada nota De qué es lo que Está sucediendo Ni de cuáles son Los reclamos Porque Yo la verdad Que cada vez Que hablamos O que viene algún Dirigente Que también está En el Congreso Dicen Bueno Nosotros Repetamos El resultado Electoral Ahora lo que Empezó a hacer Desde que Es gobierno Es lo que Motiva La reacción De oposición De todos estos sectores Bueno Ellos evidentemente No lo están Interpretando así O por lo menos No muestran eso ¿Cómo podemos esperar Algún tipo de respuesta De una diligencia Que como dicen ellos No la ven ¿No? El vocero presidencial Es un provocador Yo creo que está ahí Solamente para provocar Ningunea Trata mal A los colegas Periodistas La verdad que Tienen un nivel De violencia Cotidiana Que es como Muy fuerte O sea Lo que no tenemos que hacer Es acostumbrarnos a eso Mire que tiene fecha De vencimiento Que es dentro de cuatro años Eso está claro Ahora lo que no Puede pasar Es que Lo que se caigan Sean nuestros derechos En el marco De la locura Que este hombre plantea Me parece que Que lo de ayer Es para Para tener presente Porque El nivel de movilización Que se logró Y de parálisis social Que se logró ayer Se va a repetir Se va a repetir En el mediano En el largo plazo Se va a repetir Es imposible sostener Nuestro Nuestro sistema de vida Tal cual lo pensábamos O lo teníamos Hasta hace un mes y medio atrás La quita no alcanza No hay posibilidad Y todavía Faltan aumentos Todavía Incluso mirándolo Si querés solamente Desde el punto de vista De Si era rápido O no rápido Hacer un paro En esta fecha Y mirando solamente En el reclamo Que podría llegar A tener la cúpula De la CGT Sin sumar A todas las distorsiones Que generan La vida cotidiana De las personas El DNU Y la ley Omnibus Tuviste un gobierno Que asumió Y que la inflación La subió Del 12,8 Al 25% O sea Venía una inflación Pero sube Con salarios Reales De los más bajos En términos históricos A eso Le tenés que sumar Que presentaste Un DNU Con un montón De regulación De leyes laborales Que te metiste Con las obras Sociales sindicales Que vas a Reincorporar nuevamente El impuesto a las ganancias Si la CGT Si el movimiento obrero No se organiza Solamente con esas cosas Digo Sacando de lado Todo lo demás Que también Lógicamente Está en cuenta Bueno En qué momento Lo vas a hacer No hubo un gobierno Que haya atacado De frente Y tan de lleno Al movimiento obrero En tan poco tiempo Digo Me parece que Discursivamente Esta idea de No entienden Que la gente Vota otra cosa No Hay cuestiones concretas Hay reclamos concretos Del sector sindical Después Lo que haya decidido La gente a las urnas Es otra cosa Sí, sí No, la verdad Es que el nivel de avance Es realmente asombroso ¿Qué te imaginás? Vos decías que esto Va a seguir Obviamente O sea Las medidas de fuerza Se tienen que ir Profundizando A medida que el gobierno Siga provocando ¿Cómo funciona eso? Ahora Hay una herramienta Que la estamos Tomando Que son las multisectoriales En Capital Federal Vamos a juntar el martes La primera reunión Vinieron más de 60 organizaciones Sindicales Clubes de barrio Pymes Organizaciones del pueblo Y quizás Hay que evaluar En qué condiciones vamos ¿No? Cuando trate el parlamento Yo creo que va a haber Una movilización espontánea Aunque no la convoque Yo si no convoca a nadie Igual voy a ir al congreso Porque quiero que No sé Quiero estar ahí Quiero hacer una vigilia Quiero Quiero ver cómo cuidar Mis derechos Lo que va a pasar En esas 36 horas Es algo Realmente Que nos puede cambiar Para mal O sea Para peor Toda la vida De nuestro pueblo Entonces Me parece genial Lo que hizo La CGT Lo que hicieron Las dos centrales obreras Lo que hicieron Las organizaciones sociales Que logramos Un paro general Con una movilización Contundente Eso planté un escenario Pero en algún sótano Se resolvió Que había que ir Que había dictamen Para ir al congreso Y ahora hay que ir al congreso Y ahí nuestros diputados Y nuestras diputadas Tienen que tener el respaldo De No solamente el movimiento De la ciudadanía De la ciudadanía Esto no depende De las cúpulas De los sindicatos Ahora ya es una cuestión En donde tenemos Que defendernos Socialmente Y quizás Haya que evaluar Un lugar Donde transitar Ese congreso Lo digo También como pregunta Pero yo me imagino ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar viendo Por la tele? Es lo que pasa Con los cacerolazos También Nadie los convoca Y espontáneamente La gente Por algo Por algún disparador El primero fue por el DNU A los 10 minutos Yo estaba en la calle Golpeando caceroles Y vos te das cuenta Que no había sido Algo armado por nada Yo volvía de acá En bicicleta Hice así Me bajé la bicicleta Y me quedé 3 horas ahí Y después de repente Estaba yendo en bicicleta Al congreso O sea, eso te va llevando Y te nace de adentro Así que yo creo que Esos días de sesión Pueden surgir Porque Porque realmente Va a ser trascendental Y es algo que te brota Adentro y decís Bueno, tengo que estar ahí Y la gente Evidentemente se moviliza Por más que es 24 de enero O ayer La cantidad de gente que había O sea, es como que Hay cosas Que serían impedimentos En otro momento Que ahora quedan de lado Y se siente que la calle Es el lugar que hay que ocupar Es que no te dejan alternativa La verdad Lo cierto es que no te dan Muchas opciones Y entonces Vos tenés que poder pensar Estructuralmente Cómo cubrir Todos los frentes Pero hay algo que es central Que es No podemos perder El trabajo No podemos perder Nuestros derechos Hay áreas del Estado Que están paralizadas Y que esa parálisis Genera Desprotección Sobre población Que necesita Que el Estado Este activo Entonces Cuando vos tenés Un gobierno Que mira Y es indiferente Y te elimina El Ministerio De la Mujer Diversidad De Género Te lo transforma En subsecretaría Ni siquiera En secretaría Y no está Trabajando Sobre el acompañamiento De la población Con la que vos trabajabas Sigue habiendo Un asesinato Cada 28 horas O sea No es que Eso Como no aparece en la tele No No se asesina más A una compañera O a un A un compañero De través de tránsito Sigue sucediendo El Estado No puede estar Ausente de eso Ese Ministerio Se hace cargo De trabajar Con La familia De las víctimas De hacer un seguimiento La perspectiva de vida De una persona A través de tránsito De 40 años No puede sacar El apoyo del Estado Porque justamente Con el apoyo del Estado Vos le damos Una perspectiva De sobrevida Yo digo La verdad que La crueldad Con la que mide Mi ley Es una crueldad Que hay que frenarla Y que hay que frenarla En todos los ámbitos No podemos Nosotros ser espectadores De cómo Eliminan estructuralmente Un ministerio Que eliminan derechos Que eliminan laburantes Y que dejan A toda la población Desprotegida Es un retroceso Social enorme Es un retroceso Muy fuerte Entonces Está bien Tenemos el 8M Vamos ahí Nuestras compañeras Se van a movilizar En defensa Pero ahora en el Parlamento Se está discutiendo El desguace Ahora en el Parlamento Se está discutiendo Che vos no existís más Entonces Hay que intentar Por todos los medios Que eso no suceda ¿Qué va a pasar Con la aerolínea Es argentina? Vamos a dejar Que la aerolínea De bandera La única que tenemos Que conecta Toda nuestra comunidad No esté más Bueno yo me niego a eso Y por qué Tiene que desaparecer La TV pública Radio nacional Y TELAM Tenemos que ser espectadores Que eso directamente Ellos puedan Facilitar la eliminación ¿Y qué pasa Con los medios privados Que no pueden garpar Porque ya Despegó de lleno El ajuste Y que empiezan A despedir Trabajadores también ¿Y qué hacemos Con las pymes Que hoy cierran Porque no pueden pagar La luz No pueden pagar el gas No pueden pagar sueldos ¿Dónde va esa gente? ¿En qué transforma? No solamente De la pyme Los laburantes de la pyme 20, 30, 40, 50 familias Que son parte De una historia De una pyme Bueno ¿Y dónde van? Hay ahí Que resolverlo Hay que mirarlo Tenemos que tomarlo Por eso creo que La discusión en el parlamento No es cualquier discusión Nuestras diputadas Y nuestros diputados Hoy necesitan De todo el apoyo De nuestra comunidad Creo que es muy importante Que nosotros No los abandonemos Que no seamos solamente Espectadores Para ver si llegan En las negociaciones A frenar algo Hoy tenemos que tener Un activismo participante Como ciudadano Y como ciudadano ¿Cree que los gobernadores Pueden hacer algo Para frenar esto? Porque hoy Hoy Clarín tituló Que puso en una nota Una frase Que habría dicho Milley En la reunión De gabinete Y que supuestamente Por eso quiere remover A un ministro Que sería quien Habría filtrado Esa frase Que dijo claramente A los gobernadores Indiscriminadamente De que partido Los voy a dejar Sin un peso Los voy A fundir Una amenaza Directamente Que tiene mucha lógica Enmarcada en el contexto De las amenazas De Adorni Y de Caputo Claro Pero igual Se van a fundir A ver Lo que tienen que hacer Los gobernadores Es Hagan la marcha federal Muchachos Empiecen a caminar Para capital federal Si los gobernadores Realmente quieren Poner la responsabilidad En el lugar de historia Que vengan a la plaza de mayo Que convoquen A toda su ciudadanía Que los votó A ir a buscar La lista donde está Que es el ministerio de economía Que la tiene Caputo Que está parado ahí Para pararse en el fondo No pueden estar condicionados Porque también Es muy cómodo Para ellos decir Bueno Apruebo cualquier cosa Para que me den la guita No papá Movete Movete Salí de tu provincia ¿Y en qué tenemos Que venir caminando? Vamos a tardar 15 días Bueno Vamos todos caminando Porque lo que no puede pasar También es que Todos estos personajes De la política Pasen sin pena ni gloria Y entonces Que van a embriar el pueblo Simplemente porque Tenés un Javier Mile Que está Totalmente desquiciado Que lo pusieron ahí Los grupos económicos Mirá A mí me parece que Ya está Traicionó Traicionó a su propio votante A mí no me traicionó Pero traicionó a su propio votante No deja que mate al pueblo Que lo mate de hambre Bueno Por ahí se dan cuenta Por ahí se dan cuenta Porque además Es que va a pasar A los gobernadores Se le va a estallar El quilombo En su propia provincia Sí Es que aparte Tampoco podés tener Tu provincia ordenada Que era un poco Lo que hablábamos En la apertura con Carla No podés tener Tu provincia ordenada Financieramente Y arreglar la tuya Y alrededor Tener la provincia Al agua Y se está prendiendo fuego O sea En algún momento Eso No existe Pero vemos que están Negociando eso Hace un rato Hablábamos con los diputados Y es A mí el gobernador Me pidió Que rechace El capítulo Lo que hace A mi provincia Y al otro Lo mismo Se está dando Un poco Esa lógica Me imagino Debe ser Porque es tan Avasallante La ley Que lo único Que pueden hacer Es pensar en la propia Pero se fomenta Una fragmentación extrema Pero con eso No resuelven El problema estructural Que nos genera La ley en sí misma Claro Entonces vos podés resolver Una situación particular De que bueno La guita del azúcar La guita de la soja La guita del limón Te llegue Eso cubre Un pedacito De tu provincia Las divisas Llegan Pero no te resuelven Estructuralmente El quilombo Que tenés Vos en la provincia Si no es Generación de empleo Entonces ¿De qué va a morfar La gente? El Estado Hoy está ausente Hoy no hay Ministerio De Desarrollo Social El Ministerio De Capital Humano Tiene una ausencia Con aviso Porque avisaron No dan comida Y entonces ¿Qué hacemos? Vos dejás A la gente Sin trabajo Dejás Sin cobertura Social No le aumentás El potencial Que además Tampoco estaba Todo el mundo Eso era Un millón Doscientos mil Ahora van a reducir La gente Que está cobrando El potencial Y además No le bajás Morfe A los comedores ¿Y por qué No se está Preocupando La política Nuestra Nuestros dirigentes O los gobernadores Por ese Mapa general Y por qué Vemos que hay Mucha pelea Por el tema De la retención De dos puntitos De acá Dos puntitos De allá Porque es cierto Que todos los tarifazos Están rigiendo ahora Que van a regir Nuevos tarifazos Que a todos nosotros Mientras se está Debatiendo el tema De las retenciones Por ejemplo A todos nosotros Nos es mucho más caro Vivir minuto a minuto Y es cierto Eso no se está discutiendo No se está poniendo En peso ¿Por qué te parece Pues? Ayer el gobernador De la provincia De Buenos Aires Vino A sumar Porque entiende Que no se salva A nadie solo Entonces hay gobernadores Que lo ponen en peso La actitud que tiene El presidente De Tierra de Fuego La actitud que tiene El presidente De La Rioja Donde están pensando De qué manera Ir generando instancias Que puedan resolver La situación momentánea Que genera mi ley Te ponen en un lugar En donde bueno No te rifan Bueno ¿Qué tenés? ¿Qué hago? Vendo un riñón El tipo está vendiendo un riñón Está sacando la moneda propia Está viendo cómo hacer Para que su comunidad Pueda comer hasta tanto Lo macro Se pueda resolver El tema es que lo que no se resuelve Es lo macro Caputo en ningún momento Te dice de qué manera Vamos a resolver lo macro No amenaza de hecho Dicen que en el futuro Que en el futuro En algún momento No pero además No hay 15 años por delante Es muy lindo el debate Que da 15 años por delante No tiene nadie No en Argentina En ningún lugar del mundo Tenés 15 años No tiene sentido No es que Es como algo muy pavo Para tomarlo Y como para mirarlo Yo de verdad que estoy Asombrado Del nivel de torpeza Política que llevan adelante Y el nivel de además Provocación Plena Que tiene sobre La comunidad Lo de ayer De Bullrich En Flores Haciéndose selfie Con la gente En el marco de un paro Como que No es necesario Ese escenario O sea ¿Por qué provocás A la comunidad? ¿Qué es lo que generás? Si vos después Te vas a A tu barrio A tu comunidad Donde sos intocable Donde vivís No te falta Absolutamente nada Yo quisiera Que esta mujer Pueda recorrer Con otro impronte Con otros ojos El mundo que la rodea Porque evidentemente Ellos viven en Narnia Y yo vivo en Argentina Bueno, viste Pero Narnia Es una fantasía Claro Danos un placer Como siempre Tenerte acá Muchísimas gracias Por haber venido Gracias a ustedes Daniel El Tano Catalano Secretario General De AT Capital Pasó por la Argentina Política Vamos a un corte Y ya volvemos La primera vez Que hay un plan de ajuste De esas características Que tiene absoluta insensibilidad De lo que están pasando En los sectores populares En los trabajadores En los sectores medios Absoluta insensibilidad Ninguna compensación De ningún tipo Sino todo lo contrario Señalamiento Y al mismo tiempo Quienes tienen la responsabilidad De atender las consecuencias De estas decisiones Municipios Provincias Y bueno Se pretende restringirle También los recursos De todas las maneras La constitución Que nos hizo Alberti No solamente Está la libertad Alberti Era un gran defensor De la igualdad Y ni que hablar De la igualdad De las mujeres Bueno Y también Se daba cuenta Que se necesita Solidaridad social O sea Alberti Es un constitucionalista Hijo De los principios Constitucionales Que vienen De la revolución francesa Que son tres Y no es solamente uno En una actividad Un encuentro Que estamos haciendo Impulsados Del Movimiento Nacional De Empresas Recuperadas Pero lanzando Lo que nosotros Consideramos imprescindible Para esta etapa Que es una herramienta política Para desde los trabajadores Y trabajadoras Empezar a dar Ciertas discusiones Tanto para lo que es Nosotros consideramos Una etapa Que ojalá que sea breve De resistencia A los avances Que viene a tener Este gobierno Como también Para empezar nosotros A discutir Qué tipo de gobierno Qué tipo de alternativa Queremos construir Para el futuro Esta gente Cree que todo Es libertad Y la libertad Contractual Está muy bien Pero es que En materia de Contratos Si le voy a hablar De empresarios Hay empresas fuertes Y empresas buenas Los militantes Sobre todo Del Movimiento Empresas Recuperadas Nos damos cuenta Que solo Desde lo reivindicativo Solamente Desde la gremialidad No nos alcanza Para Estamos siempre A la defensiva Siempre defendiendo Lo que tenemos Y nunca tenemos La oportunidad De a la hora De que nos toque Un gobierno compañero Poder discutir Un programa de gobierno Con nuestros intereses Con nuestros proyectos Con nuestras perspectivas La devaluación A los aumentos De alimentos Combustibles Medicamentos También prepagas Bueno Y sabiendo Que se vienen Todavía Los tarifazos Y las cuestiones De transporte Energía Etcétera Relevar un poco La situación Mucha preocupación Yo vengo De la costa Atlántica Y bueno Lo mismo Se reproduce En todos los lugares Una restricción Una caída muy fuerte Del consumo Seguimos en vivo En Argentina Política Le doy la bienvenida Sofí Solari Arena Que nos está acompañando Sofí Muy buenas noches ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Muy bien Y también A Eduardo Vasco Murúa Del Movimiento Nacional De Empresas Recuperadas Muchas gracias Vasco Por venir Hola ¿Cómo te va? Bien Gracias a ustedes Mil cosas Para conversar Vos estuviste en la marcha De ayer Recién estábamos hablando Con el Tano Catalano Así que me gustaría También ver Cómo fue tu experiencia En esta movilización Que la verdad Que fue impactante ¿No? Desde las imágenes Que se podían ver Sí Mucha gente Mucha gente movilizada Fue importante Porque fue Mucha gente suelta también Y estaba el conjunto De las organizaciones Sociales y sindicales Nosotros estuvimos Con nuestro movimiento El Movimiento De Empresas Recuperadas Y el movimiento nuevo Que es el movimiento Político M3B Tratando de Divulgar Y plantear Algunas Algunas cosas Que nosotros creemos Que no están planteadas No No termina De cerrar Nunca Esta Esta movilización Y después La representación No estaba La representación Del conjunto Del pueblo En el palco Eso hace falta Discutirlo mucho más Esa representación No estaba De hecho No estuvo El pueblo Hablando De su necesidad Y de su compromiso Con la pelea Sino Siempre Es la CGT La CGT Se tomó El derecho De todo el pueblo Movilizado Para decir Lo que ellos Querían Nada más No abrió La palabra Al conjunto ¿Qué sentís Que faltó Ahí? Centralmente Lo que hay Que es Una autocrítica Muy fuerte Muy muy fuerte Lo primero Que tenemos Que decirle A nuestro pueblo Perdón La dirigencia Sindical La dirigencia Social Yo soy Responsable De que mi ley Sea presidente De la nación Que el estado Se haya convertido En un estado Colonial Porque Hace tres años Que vienen Con golpes Permanente De inflación Los grandes monopolios Porque la inflación Era totalmente Monopólica Y no hicimos nada No estuvimos movilizados No estuvimos peleando Como teníamos que pelear Hace dos años Eso fue el despecho De la gente Con Con la política Y por eso Estamos en esta situación Y después Empezar a plantear Algo más serio No podemos Seguir planteando Defender Algunas cuestiones Nada más Sino empezar A discutir La defensa De la patria Acá Ya tenés Un estado Colonial Los que han tomado El poder Hoy Es el estado Imperial Son los Estados Unidos Y es Digamos que Me parece que La movilización Posterior Tendríamos que hacer A la casa Del embajador Así como fuimos Nosotros A hacerle una entrega De una carta Al embajador Declarando Lobby rey O sea Hoy A discutir La verdad Que discutir A mi ley No tiene ningún sentido Es un títere Es un títere Y muy Y todos los demás Son CEOs Del Blarrock O CEOs De los grandes De Techín O CEOs Del JP Morga Ese es el país Que tenemos Hoy tenemos Un estado Copado Por el poder De Estados Unidos Fueron A llevarle una carta Al embajador Mark Stanley Si claro Si al virrey El virrey Para nosotros El virrey Y los atendió ¿Los recibió? No Él no los atendió Se quedó con la cartita Dejaron la carta Si claro Le dejamos la carta Diciéndole Lo que nosotros Consideramos Que Para nosotros Es un error Hasta ahora Siempre El estado Estados Unidos Siempre había estado Atrás Estuvo atrás Del golpe militar Después estuvo atrás De la continuidad Del modelo De plan de miseria Con toda la política Dócil Que tuvimos En estos 40 años Esta democracia Casi Semicolonial Que Dejó Que en 40 años Nosotros Perdiéramos Casi todo No No sé De 76 Nosotros teníamos El 5% De la población En la pobreza Hoy tenemos El 50% De la población En la pobreza Y si comparamos Los niveles De producción Nos vamos a encontrar Que es horrible La capacidad De producción Que tenemos hoy Comparados con el 76 No Hoy producimos En todo lo que se les ocurra 30 veces más Que en el año 76 Y hoy somos 10 veces más pobres Pobres Digamos Seguimos siendo ricos Físicamente Eso es lo que tenemos Que recuperar Y por eso creo que Las discusiones De acá para adelante Deberían ser más profundas De lo que queremos hacer Después de mi ley Hoy Escuchaba Catalano Que son 4 años Yo no creo Que sean 4 años No tienen que ser 4 años Tienen que ser 6 10 8 Meses 5 Lo que sean Pero nosotros Tenemos que derrotar A este gobierno Inmediatamente Si nuestro pueblo No soporta A no ser que algunos Piensen que tenemos Que esperar al hambre Y a la sangre De nuestro pueblo Porque este modelo Cierra solamente Con represión No crees que puedan Revertir Las decisiones Que están tomando Yo tampoco creo Que soporta Y que sobre una realidad Que ya estaba Ajustada Hicieron Y están intentando Hacer un ajuste Que es brutal Y que no tiene precedentes Yo Matemáticamente A mi no me cierra Pero no crees Que en esa situación Tengan un mínimo De conciencia Y puedan revertirlo O están jugados En la que están jugados Y van a ir adelante Hasta que alguien Pregunten a los pueblos Del mundo Como les va Ellos en su centro En sus propios países Tienen poblaciones Enteras en la pobreza Y estoy hablando Del sistema capitalista mundial Estoy hablando Del sistema de crisis De sobreproducción Que hay Y ese avance Y esa destrucción Que están haciendo En conjunto de la humanidad Hace que a la periferia Les toque este ajuste No, no No es casualidad El plan No hay que subestimar ¿Mencionar? No es que Haber un jubilado Gane 100 dólares Claro ¿Sí? ¿Está? Y que los salarios Vayan a hoy Sean de 250 dólares Digamos ¿Quién lo iba a pensar? No es normal ¿No? Que el impuesto Esta a la ganancia Sea sobre salarios De mil dólares De mil dólares De mil dólares Es absurdo Que además Me imagino Una familia Pagan el alquiler Colegio Y ya apenas Están llegando A fin de mes Y ya están pagando El impuesto A las ganancias Vos mencionabas Plazos de tiempo ¿A vos te parece Que la crisis Más profunda Se va a empezar A sentir Ahí en 5 meses De gobierno Marzo, abril El tercer Cuarto mes Cuando empiezan Las clases Y ahora vienen Los tarifazos ¿Sí? Y esta recesión Y aparte No le cierra Por ningún lado No cierra ¿Cómo haces Para cerrar Por más Que no le pagues Nada a los estatales ¿Cómo no le vas a pagar? Que no le pagues Más a los jubilados ¿Cómo cierra En esta recesión El plan fiscal Si no van a recaudar? Que nos expliquen Cómo van a hacer Para recaudar Y decir Que van a tener Superávit fiscal No, no cierra No cierra Por ningún lado Y yo creo Que no quieren Que cierre A ver El imperio Se ha acostumbrado A generar caos Después retirarse Para que Aparezcan algunos A poner algunas curitas No, no les interesa No les interesa La permanencia Las guerras Ya no son De venir Y quedarte Si no destruyo Y me voy Después arreglate Con lo que te dejé Con el muerto Que te dejé Y aparte Seguime pagando La cuota imperial Todos los años Ayer Digo Recién decías Que en el palco Ayer no estaba Todo el pueblo Representado O todo el movimiento Obrero representado ¿Cuál pensás Que podría llegar A ser el camino Para que ese diálogo Sea más amplio O esa conexión Entre las partes Que sentís Que no están incluidas Ahí sea más fructífero También para lo que se viene Sí, primero un plan De lucha más serio Comparo con Piquete Como el que conocimos Y que nunca más se habló Y cuando derrotamos Al modelo De la globalización La dolarización De Menem Primero discutir De qué forma Y después la organización En los barrios Y en las localidades Entre los trabajadores Y los compañeros Que hoy están Desocupados Y los trabajadores De la economía popular Más el conjunto De nuestro pueblo Tiene que juntarse ahí De ahí deben florecer Los nuevos dirigentes Con estos dirigentes La verdad Que tenemos Poco futuro ¿No? Los pueblos Tienen pocos futuros Y van a ser Los mismos dirigentes Políticos Y dirigentes Sindicales Y sociales Lo que lo conducen Me incluyo Me incluyo ¿Cómo? Sí No, iba a consultarte Porque las empresas Recuperadas Claramente Tienen un impulso Muy fuerte A partir de la crisis De la convertibilidad En el 2001 Son un actor importante En la economía ¿Cómo estás viendo? Más allá de meternos Ahora en la realidad Propia de las recuperadas Pero Ese impulso Esa génesis De principios De los 2000 ¿La ves comparable A la situación Con lo que está pasando Ahora? ¿Te trae algunos recuerdos? Todos Todos los recuerdos Muy parecido De proceso Seguramente Nosotros hoy Estamos mejor Estamos más O preparados Para ayudar A los compañeros Cuando se cierra Una fábrica Estamos más organizados Tenemos una organización Que puede ayudar A los compañeros A salir más rápidamente De la conflictividad ¿No? De esto De los despidos Que va a haber Los despidos No se solucionan Si cuando se cierra La fábrica Lo podemos Ahí sí intervienen Nuestro movimiento Para recuperarlo Pero igual El problema Del modelo Es lo que va a significar Para las propias Fábricas recuperadas Que tenemos La recesión La poca demanda Va a ser Y los costos Que no los vamos a poder Trasladar Tan fácil Vamos a pelear Entre todos Estamos organizados Vamos a tratar De resistir Como resistimos En el 2001 Nosotros somos Del 98 En el 2001 No lo pasamos Imaginaron ¿Cómo hicieron? Mirá Centralmente Es con la colaboración La cooperación interna Por eso nosotros decimos Que independientemente De lo que puedan decir Una pyme Como nosotros Con atraso tecnológico Es más Reacia A perder el empleo Porque La cooperación interna Es mucho Mayor Acá Nosotros no dejamos Que ningún compañero Se caiga Podemos ganar Un poquito más Un poquito menos Pero estamos todos Colaborando Para sostener La empresa Generalmente Las empresas Recuperadas Van a pasar Esta crisis Estoy seguro Lo vamos a acompañar Y vamos a estar Yo mismo En mi fábrica También No, no, perdón Continúa No, no Eso Digo La situación Es la misma Que para el conjunto De nuestro pueblo El ajuste Nosotros tenemos que Seguramente Los salarios De los compañeros A diferencia De la empresa La empresa Seguramente Va a estar Y los compañeros Van a perder también Igual que todos Los compañeros Trabajadores De todas las actividades Perder salario En este marco De la pérdida De salario Lo que se termina Generándose Una retracción Muy fuerte En el consumo Que es lo que Va a terminar Generando Que probablemente Como estábamos Debatiendo acá Muchas pymes Tengan que Bajar las persianas Lo pasó En el 2001 Pasó también Recientemente En el año 2019 Mauricio Macri Se fue con 20.000 pymes Menos De las que Había cuando Él asumió Y con 276.000 Puestos de trabajo Menos En el sector Privado registrado Que además Es el más difícil Que se genere Y en el marco De esto Todo esto se genera Cuando vos tenés Un mercado interno Sumamente debilitado Y ya tenemos Algunos números Que empiezan a Tomar Algunas consultoras Que dicen Ojo Porque el derrumbe Del consumo Va a ser Este año 20-23 Peor Que lo que fue En el año 2019 Si les parece Repasamos algunas placas Para poder ver Y poder dimensionar Y poner en valor Esto que estamos hablando Esa 20-23 No perdón Ya estamos en el 20-24 Estamos viendo La proyección Es una retracción Del 7% Para el consumo Déjenme decir Que además En la consultora Sesentia Yo creo que es una Retracción moderada Que incluso puede llegar A ser mayor Pero sería Un 6% Por debajo De lo que fue El año 2019 Que es el año Más malo En términos de consumo De toda la serie histórica O sea Desde que la consultora Hace este relevamiento Ahí lo que están Observando también Es que Los autoservicios Independientes Muchos almacenes Por ejemplo Tuvieron En el mes de diciembre Una baja Ya en el consumo Del 3% En diciembre Que uno vende Porque son las fiestas Porque la gente Quizás cobra el aguinaldo Y siempre hay un poco Más de dinámica económica ¿Qué es lo que sucede En las grandes cadenas En los supermercados? Bueno Lo que dicen es Diciembre Tuvo una particularidad Y es que mucha gente Previendo la devaluación Y previendo la crisis Que se venía Se empezó a abastecer Entonces no se vio Tan baja Tan fuerte La baja del consumo Ahora fíjense En esto Este dato particular La última semana De diciembre Que es la La semana que también Se consume muchísimo Por las fiestas Bueno Bajó el consumo Y la Primera semana De enero La caída del consumo Fue del 19% En una semana Del 19% Esos son datos Insisto De la consultora De sentia Y por el lado De la CAME La Cámara Argentina Y la Medina Empresa Marca un consumo Que reflejó un desplome Una caída Del 13,7% En el mes de diciembre En relación a diciembre Del año 2022 En términos interanuales O sea que Esto que Se está sintiendo ahora Con Todavía Si vos querés Un rezado De lo que fue diciembre Que cobraste La guinaldo Que por ahí Cobraste un bono Imagínense La situación esta En los meses Que vienen Hacia adelante Bueno Es desolador Que querés que te diga Teniendo en cuenta La experiencia Y todo este panorama Y lo que viene ¿Qué es lo que podés imaginar? ¿Qué es lo que se puede Prever Para También hacerle frente? Ahora estamos mucho Más preparados Que en el 2001 Pero se viene Una crisis realmente Mucho más profunda Que la que vimos En el último tiempo ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Salir a la calle Ganar la calle Y que se vaya No tenemos otra No tenemos otra salida No podemos hacer Ningún tipo de De especulación Con esto Ya no No tenemos tiempo No veníamos bien No veníamos bien Entonces hay gente Que No va a poder Comer Gente que va a tener Que dejar el alquiler Y irse Y no sé dónde Nuestro pueblo Va a sufrir mucho Y nosotros no tenemos Que Que temer A ninguna situación De represión Ni nada Por el estilo Porque me parece Que lo que le pasa A los dirigentes No es importante Así que Hay que jugarse Hay que jugarse Y llamar a nuestro pueblo A movilizar Y En el caso particular De las empresas recuperadas Lo sabemos Trabajar un poco más Seguramente trabajar más Tratar de comercializar Todo lo que podemos Pero 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 no va a alcanzar Con eso Para nuestro pueblo Hoy es una Yo por eso decía De 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 que hagamos Una reflexión Mucho mayor No es un gobierno Normal Es 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 alguien que vino A generar un caos Muy profundo En el conjunto De la sociedad A destruir Cualquiera De los lazos Que más o menos Habíamos armado Y Y Y yo siento que Si no estamos Permanentemente Pensando en luchar Le estamos haciendo Un daño A nuestro pueblo Lo de los gobernadores La verdad que Es 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 lamentable Porque vos Fíjate que el mayor Daño que los tipos Hacen es dejar De Imprimir Si Para que no se mueva La economía No Ellos dejan de imprimir Yo le estoy preguntando Por qué Kicillof No está imprimiendo Por qué los gobernadores No están imprimiendo Si Por qué No Ya No Moneda Moneda El único que puede hacer Es Kicillof No La verdad Es otros también Todos pueden hacer moneda Es más Si tenés Puedes hacer moneda Contra la deuda Que te debe el Estado La garantizá Con la que te va a deber El Estado Si Ya Ya tenés que hacer moneda ¿Qué están esperando? No ¿Qué están esperando? ¿Qué quieren? Que pongamos hambre Sangre en nuestro pueblo Y después vengamos Con la oscurita Eso es lo que El daño Que No hacen nada Ya tendrían que generar moneda Si Vos me decías El 2001 ¿Sabés cómo nos hablamos En el 2001 Con el patacón? ¿Sabés qué pasó después del patacón? Vino el poder imperial Y le dijo a todos los legisladores Ustedes voten una ley Que no pueden generar nunca más una moneda ¿Si? Una extorsión del FMI A todos los diputados Y todos esos diputados Votaron Que no se podía imprimir moneda Eso Ya Ya Le pido por favor A los gobernadores Que ya impriman su propia moneda Tenemos capacidad de producción Necesitamos consumir Y tenemos capacidad de trabajar ¿Por qué no hacen la moneda ya? ¿Si? Es la única manera de enfrentar No se enfrenta Yo marcho Marché muchas veces Bueno Los que me conocen Saben que siempre estuve en la marcha Y adelante ¿Si? Y peleándome con la policía Y haciendo lo de Lo de la jubilación Y tirando las toneladas de piedra Que teníamos que tiré ¿Si? Siempre Pero eso no va a alcanzar No va a alcanzar Necesitamos las clases políticas Que se pongan los pantalones ¿Qué hacen en el Congreso Discutiendo algo Que es totalmente ilegal Como el mandamiento imperial El DNU nosotros demostramos Que es totalmente ilegal Ustedes fueron los que Los que descubrieron parte Que habían escrito privado Que no había dictámenes El gobierno reconoce A partir de una presentación Que hacemos Del Movimiento Nacional De Empresas Recuperadas Y la Coordinadora De Abogados De Interés Público Reconoce Que ese DNU No cumplió Con ninguno De los trámites estatales Casi igual Que en el tema de la deuda ¿Si? No hicieron Que también Que anunciaran en el 2017 No hicieron análisis No hicieron estudios jurídicos No hicieron nada Y ellos mismos lo dicen Y desde el segundo punto Que le preguntamos ¿Qué tarea tenía Suschenegger? Suschenegger ¿Qué sé yo Como se llama? También reconocen Que no tienen Ningún cargo público ¿Está? Es totalmente ilegal ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Y lo saben Ya se lo informamos A todos los diputados De la oposición Y del oficialismo ¿Qué payasada Están haciendo? ¿En serio? Vamos a ir el martes A ver qué hacen Digamos todos Acá los cómplices son todos ¿Qué es lo que te estoy diciendo? ¿Pero qué hace? O sea el DNU yo entiendo Es inconstitucional Se está esperando Que renuncien todos los diputados ¿Cómo van a renunciar? Ah, ustedes Le gustan Que renuncien todos los diputados Ya Vacía el Congreso Vacía el Congreso Pero Vacía el Congreso ¿Cómo para qué? Para que esto sea totalmente ilegal No solamente el mandato Vos estás legalizando El Congreso vaciado Sí, que lo vacíe Que lo vacíe Pero no lo podemos vaciar nosotros El Congreso ¿Nosotros quién? Nosotros no estamos en el Congreso Parecería que no estamos en el Congreso Bueno, yo elegí a mi representante Para que no esté en el Congreso Vos sí Yo lo que pregunto ¿Entonces qué lo tiene que poner el pueblo? ¿Nos van a seguir pegando Porque nos bajamos el cordón? Ayer pasaban con las motos Amenazando y puteándonos ellos Los policías Puteando a la gente que se corría De la vereda ¿Qué van a esperar? No, pero por supuesto Esas cosas no se pueden permitir Bueno, no se pueden permitir Pero se permiten Bueno, pero Yo creo No sé Colaborar con la destrucción Del país Me parece un poco mucho Vacía el Congreso Para que mi ley haga lo que quiera Me parece un montón No, mi ley está haciendo lo que quiere Bueno, pero Mañana, el día de mañana Va a tener la ley Y probablemente tenga un montón De modificaciones Y yo estoy de acuerdo Se puede hacer O sea, hay un sector El radicalismo Debería tener Un poquito más de dignidad Y apostar por rechazar Totalmente la ley No se puede estar negociando esta ley Así como tampoco se puede estar esperando El quórum Para ver qué es lo que pasa Con el decreto de necesidad y urgencia Pues se supone que están todos rechazando Por inconstitucional Y no se están juntando Y la justicia La corte dijo Vamos a patearlo hasta febrero Y es una vergüenza No se puede patear hasta febrero Ahora, hay caminos institucionales Yo los entendería ¿Sabes cómo? Si viven como vive el pueblo Si tiene problema de alquiler Si tiene problema de comer un guiso ¿Y qué pasa con el pueblo Si no tenemos congreso? ¿Qué pasa con el pueblo? Es lo que te digo Tenemos que volver a una asamblea Constituyente nueva Y tenemos que ir al gobierno Y votaremos de nuevo Así de simple Así de simple ¿Y si vuelve a ganar mi ley? Si gana mi ley ¿Y si vuelve a ganar mi ley? Nosotros tiramos de nuevo ¿Qué sé yo? ¿Qué es ganar mi ley? No, porque me refiero a que O sea, Javier Javier mi ley Todavía tiene un núcleo Muy fuerte De personas que Todavía lo apoyan Uno habla con Incluso sectores populares Que dicen Bueno, esto es lo que Tenemos que transitar Hasta estar mejor Por eso digo Quizás en marzo En abril Bueno, ya vamos a hacer Mucho más Lo que decimos Está en el camino equivocado En el mientras tanto Entiendo que hay todavía Mucha gente Cuando uno habla Con sectores populares Que incluso dicen A mí lo que No me resultó tampoco Eran las políticas anteriores Por eso ganó mi ley Y está donde está ¿No? Está bien Sí, eso fue un fracaso Eso está claro Los 40 años Fue un fracaso Y despechada La gente votó Sí Despechada votó Eso ¿No? Con toda la característica De golpe monopólico De daño Ahí no gana Las elecciones ¿Sí? Lo que ganan Las elecciones Son los Estados Unidos Son a partir Dos años de golpe De inflación monopólica Permanente Dos años Que el Fondo Monetario Internacional Extorsionó al Estado ¿Sí? Dos años De fondo internacional Inventan Un tipo Como esto Desde un TikTok Y un chico De seis años En el lugar Más lejano De nuestra patria Conoce a mi ley Eso no es Elecciones claras Digamos Vamos De verdad Creemos que mi ley Podía ser presidente De la nación Si no tenía Todo el apoyo La verdad Esto Esta representación Política Es ficticia También ¿Sí? Es de los poderosos Que pueden llegar También Una democracia Totalmente condicionada Nunca están Los representantes Vos fijate 256 abogaditos 72 No sé qué 72 representantes De gobernadores Que no tienen Ninguna relación Con su pueblo ¿Dónde están Los trabajadores En el Congreso? ¿Dónde está La economía popular En el Congreso? ¿Dónde están Los que no tienen Nada en el Congreso? ¿Dónde está Representado En este Congreso? O sea Vos crees que hay que Barajar y dar de nuevo Predeceros de toda La política Es lo que quiere hacer Mi ley Pero De otro extremo De todo No me entiendo Tiene toda la política Vieja ahí adentro No 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 Sí pero lo que quiere hacer Es hacer una reforma Que sea una tabula rasa Y que empiece A ver A ver Yo les puedo asegurar Que la riqueza física Que tiene nuestra patria La capacidad Que tiene nuestra patria Nosotros podemos En primer día De gobierno Si nosotros Podemos incluir A todos los trabajadores Al trabajo Y al salario O sea son cosas materiales Que las tenemos Lo material está Lo material está Entonces No es injusto Es totalmente injusto Si vos me decís Bueno somos un país pobre No obvio Pero yo te digo Yo lo que presiento Es eso Y lo que me daña Es eso Porque ni yo Soy el perjudicado Yo tengo Yo tengo paramorfo Es más Pongo un asta De mil pesos Que se yo ¿Sí? El problema son Nuestros compañeros Que no tienen nada Y no me importa Si se equivocaron También nosotros No le dimos nada ¿No? También nosotros Fuimos bastante Mezquinos Hasta Se acuerdan En la pandemia Yo le decía Al presidente Yo fui parte del gobierno Si vos Fuiste director De empresas recuperadas Yo fui parte del gobierno Yo le decía Al presidente Che fuimos muy mezquinos Acuérdate En la pandemia Le dábamos 75 mil pesos A los pobres En un IFE A los más pobres Y a los gerentes De Clarín Le dábamos 400 mil Que era la mitad Del salario O a los sectores De la clase Fueron muy mezquinos Nosotros Los trabajadores Cuando pedíamos Que se suspenda Las ganancias En el 2015 Fueron muy mezquinos Con los más necesitados Yo creo que Si vamos a hablar Por abajo Yo no sé Eso de que tenga Tanto apoyo popular De hecho Sacó el 30% De los votos Nada más Habíamos ganado La primera vuelta Lo que pasa Que la política Siempre inventa algo Para joder Vasco Te agradecemos Te voy a ir a un corte Te agradecemos un montón Siempre está bueno El debate Así que esperamos Poder continuarlo Eduardo Vasco Muruga El Movimiento Nacional De Empresas Recuperadas Vamos rápido A un corte Que tenemos mucho más Y muy poco tiempo 14 minutos Faltan para las 10 de la noche Y tenemos una noticia De Último Momento Último Momento El presidente de la nación Le pidió la renuncia A Guillermo Ferraro Ministro de Infraestructura De la nación Esta es una información De Último Momento Primer despido En el gabinete De Javier Milei Primer pedido De renuncia En este caso A un ministro Realmente fuerte Que maneja La obra pública De la obra pública En el país En principio Hay varias versiones Una de las que Se comentaba Más temprano Era por la filtración De algún tipo De información De las reuniones De gabinete Que el presidente De la nación No tenía ganas De que se conocieran En este caso puntual El hecho De querer fundir A las provincias Si no salía Aprobada La ley Omnibus Así que Es una noticia Impactante A menos de dos meses De haber comenzado Este gobierno 46 días Exactamente Y ya hay un ministro Afuera Como diría Milei Afuera Y bueno Evidentemente Habrá sido La cita entonces De lo que decía El diario Clarín Hoy Era correcta Porque Le piden la renuncia A quien la habría Filtrado Básicamente Sería por eso Si Vamos a seguir Obviamente Con toda la información En el destapeweb.com Así que Ahí va a estar Toda la data Actualizada Pero La noticia Que tenés que saber En este momento Es que Javier Milei Le pidió La renuncia A Guillermo Ferraro Ministro De infraestructura De la nación El primer Cambio de gabinete De esta gestión Por supuesto Vamos a seguir El minuto a minuto Pero ahora Es momento de ir A buscar nuestro mensaje De cada día Señor Franco Formoso Qué noticia Qué tremendo Venir después de esto No le pidas la renuncia A nadie vos Franco No Para nada Igual bueno Es el ministro Que menos sigo usar Sin obra pública No hay en este gobierno Pero bueno Nada Un poquito de humor Y mensajes traemos Vamos a hablar De Como vemos en pantalla Siempre agradeciéndole El amigo Luis Chiraiba Como siempre Chilabert Chilabert contra el Inca Chilabert contra Kicillof Chilabert contra todo lo que es nacional y popular ¿Desde dónde? Desde Paraguay me imagino yo Porque bueno Vamos a ver igual también Que quiso meterse en la política Paraguay No le fue tan bien Pero para empezar Tenemos un tweet de José Luis Félix Chilabert Contra la cultura nacional Y contra los actores Que se oponen a la ley ómnibus De Javier Milei Los actores fracasados Dice José Luis Que vivieron del Estado Y por otro lado El mejor Que no necesitó del Estado Para mostrar su talento Genio total Franchela Dice José Luis Félix Chilabert Como diciendo Que actores Muy reconocidos Que están en la primera foto No son de la misma calaña Que Guillermo Franchela Porque según él No necesitó de los subsidios Tenemos otra placa De Chilabert Ahora contra Kicillof Y ahí es lo que les decía En el principio del programa Carancheando La muerte de Uma Un tema muy sensible Para la República Argentina Acá retuiteó Sí, retuite Pero viste que el retuite En Milei Es como el retuite de Kavak Es como que lo dijera él Sí Kicillof no se solidarizó Con Uma Pero sí tiene tiempo Para ir a la marcha Golpista en contra de Milei Dejá tu sí Si es un golpista Dice Y él retuitea Ahora lo que no sabe José Luis Félix Chilabert Es que Kicillof Efectivamente sí se pronunció Sobre la muerte de Uma No te puedo creer Y esto fue lo que dijo A la familia estuvo Acompañándolo desde el primer momento La parte que tiene que ver Con acompañamiento a las víctimas Tanto en el Ministerio de Seguridad Tenemos varias áreas De justicia también Y también en salud Todo a disposición De los familiares De las víctimas Todo lo que podamos hacer Lo venimos haciendo Desde el primer momento No le llegó el video a Chilabert No, se ve que no le llegó Pero bueno Ahí está Como esta opereta Viste de crear fake news Hay mucha opereta En Twitter Y José Luis Se sube a todas las operetas Se sube a todos Debe estar aburrido También ¿Qué hace Chilabert ahora? No sé si está tan aburrido Porque él, viste Siempre se quiere meter Con Mebolo Ahora se quiere meter Con la política argentina Se quiere meter Con el Inca también Pero ¿Sabés qué? La productora El secreto de sus ojos Le contestó A José Luis Félix Chilabert ¿Qué le dijo? En la película Donde estuvo Franchella Que él dice Que no necesitó De ayuda del Estado Esto le dijo Mirá Tenemos el tuit De la productora De Vanessa Ragone Productora El secreto de sus ojos Está confundido Señor Le dice La mayor parte De las más importantes Películas En las que actuó El querido Guillermo Franchella Como el secreto De sus ojos De la que soy Productora La Clara Fueron en parte Financiadas Por el Fondo De Fomento Cinematográfico Del Inca Aquí en la gala El Oscar Se la puede ver A ella Y a Guillermo Franchella A su izquierda En la foto A su derecha Sería Incito Y a la izquierda De ella Está Tarantino Está Tarantino Exactamente ¿Quién pudiera? Entonces bueno Ahí le metieron Un golazo Le picaron el penal O sea No lo pudo atajar No lo pudo atajar De ninguna manera Además era cuestión De googlear un poquito Googleaba Una película Y ya te ibas a enterar ¿Por qué tenía que opinar Y poder sumar la franchera? ¿Qué tenía que ver? Pero es como si fuera algo malo Yo no entiendo Cuál es el problema De que el Estado Apoye a la generación De cultura De su país Porque para eso Se supone que está Un país Es una concepción De vida Más allá de las fronteras Y de los límites Tenemos nuestra propia cultura Nuestro idioma Nuestra moneda Etcétera, etcétera Bueno Está muy bien Que el Estado contribuya Que tengamos nuestra cultura Porque está para eso Obvio Obvio Bueno Pero él siempre está en contra De lo popular Siempre se mostró En contra del peronismo Siempre se mostró En contra De la ayuda del Estado A las personas Que menos tienen De hecho Tampoco me parece Que sabe muy bien Cómo funcionan Los requisitos mínimos Que se necesitan Para ser funcionario Aquí en el país Porque hace poco Se postuló A intendente de la matanza Estamos hablando en serio Una persona radicada En Paraguay Quería ser intendente De la matanza ¿Qué significa Que tiene arrastre? De la que finalmente Fue ministra de seguridad Sí, tiene arrastre En la marca Del fútbol Yo supongo Que debe estar diciendo Que hay gente Que lo sigue Como el Dippy Como el Dippy Me imagino Pero explícame En qué momento Por qué Se le puede ocurrir A alguien Que Luigi La ve José Luis Que puede ser Intendente de la matanza O sea Yo entiendo Que es necesaria La creatividad Pero esto es un montón Y aparte Con foto y todo Sí, con foto y todo No le trajo buena suerte No Igual el arrastre Bueno, ahí tenemos Dos candidatos presidenciales Que no pudieron ser Porque tenemos A Patricia Bullrich Que perdió En primera vuelta Que se quedó fuera Al balotage Y tenemos a Chilaber Que así le fue En Paraguay Lista 21 partidos La juventud Fuerza joven Aquí tenemos El arrastre El 0,78% De los votos En Paraguay Fueron para José Luis Félix Chilaber Pero qué 0,78 Qué 0,78% Arrastre total Porque vos podés Cualquier Vos tenés 0,78 Pero no tenés Este 0,78 No, es un 0,78 digno Aparte 19.026 votos En Twitter la rompe Sí Pero acá es una elección presidencial No pasa las PASO Y en la Matanza Tampoco hubiese ganado Con esa cantidad de votos No, 19.000 votos En la Matanza Tampoco hubiese ganado José Luis Pero bueno En Twitter la rompe No sé Debe ganar algún pueblito Con eso Pero bueno Tiene arrastre Según Patricio Un pueblo muy chico No fue Obviamente no fue Candidato De la Matanza Tampoco pudo lograr La presidencia En Paraguay Pero todo esto Ya sea Lo que hizo Contra Kicillof Lo que hizo Contra el Inca Generó Algún que otro meme Si bien obviamente No se puede joder Con temas tan sensibles Hubo un meme Que me llamó la atención A ver El siguiente Menotti siempre tuvo razón Dice Y muestran Una imagen de Menotti Sí Vos no sabés Lo que dijo Menotti Yo tengo el video De lo que dijo Menotti Mirá lo que dijo César Luis Menotti El técnico campeón De Argentina Del mundo 1978 Esto opinaba De José Luis Félix Yelaver Cuando todavía Era jugador de fútbol Mirá Creo que lo que había Que hacer Con Chilabert Es pasearlo Por los colegios Y por las universidades En toda la que está El Mercosur Para que los chicos Sepan como era el hombre Hace 40 mil Años Millones de años Porque viene Viene Primero Chilabert Después el mono Primero Chilabert Después el mono Y después el ser humano ¿Cómo, Franco? ¿Cómo? Escuchaste bien Pero vamos a repetirlo Porque él muestra A Chilabert Como una especie De exhibición Para ver Cómo evoluciona El ser humano No Pero mirá Donde lo pone A Chilabert Vamos a escucharlo De vuelta Para que quede claro Quiero prestar Más atención A ver Creo que lo que había Que hacer Con Chilabert Es pasearlo Por los colegios Y por las universidades En toda la que está El Mercosur Para que los chicos Sepan como era el hombre Hace 40 mil Años Millones de años Porque viene Viene Chilabert Después el mono Primero Chilabert Después el mono Y después el ser humano Lo puso de previa Primero Chilabert Después el mono ¿Será que está primero El gorila Y después viene el mono? Ah, puede ser Puede ser eso Bueno José Luis Félix Chilabert Otro personaje Digno de la libertad De avanza De hecho Mi ley dijo hace poco Que Chilabert Le enseñó a atajar Mejor dicho Chilabert Dijo que Milley le enseñó a atajar A él Porque fueron compañeros En las inferiores De San Lorenzo Cuando eran jóvenes Y bueno Ahí tenemos una historia De Un personaje bastante particular Como político Es un gran arquero igual Sí, por eso No sé cómo definirlo Pero es un personaje Bastante particular Así es Muchísimas gracias Muchísimas gracias Franco Formoso Como siempre Y nosotros ya Nos vamos a ir despidiendo Pero recuerden Sí Porque están empezando A circular algunas informaciones Ya El presidente de la nación Le pidió la renuncia A Guillermo Ferraro Ministro de Infraestructura Según está trascendiendo Por estos momentos Nicolás Pose Jefe de gabinete Fue la persona Que ejecuta La solicitud Todavía no se sabe Quién va a reemplazar A Guillermo Ferraro Frente al Ministerio De Infraestructura E incluso No se descarta Reitero Todos estos son trascendidos Hay que esperar Que salga Un comunicado oficial A ver qué es lo que quieren hacer Y primero Confirmar ellos Cuál es El motivo Del pedido de renuncia ¿No? Pero bueno No se descartaba Incluso degradar El Ministerio De Infraestructura Que todavía no sabemos Cuál va a ser El reemplazo De Guillermo Ferraro Hoy temprano a la mañana Después de una reunión De gabinete Todos los días Se hacen reuniones De gabinete Empezó a circular En los medios de comunicación Lo que mencionábamos Más temprano ¿No? Una frase muy muy fuerte De Javier Millet Contra los gobernadores Los voy a dejar sin un peso Los voy a fundir a todos Eso creo que salió publicado En Clarín Una frase De un nivel de amenaza Veníamos con los Los tweets de Caputo Diciendo que iba a desfinanciar Las provincias Que iba a hacer más ajustes Pero ahora Desde la boca del presidente En reunión del gabinete Diciendo Los voy a dejar sin un peso Los voy a fundir a todos Si no me votan a ley Que yo quiero Era la continuación Y la verdad Y la verdad es que La filtración De esta frase De momento Habría sido El motivo Por el cual Javier Millet Identificó al funcionario En este caso Guillermo Ferraro Y le pidió la renuncia Lo cual muestra Que la frase Era real Exacto Si le molesta Si este es el Verdadero motivo Por el cual le está pidiendo A menos de dos meses De haber asumido En su cargo La renuncia Después de haber filtrado Una frase de este nivel Porque hasta ahora La verdad es que Siempre se escribió Sobre las reuniones De gabinete Ha habido Trascendidos también Ha habido algunos Trascendidos No de este tenor Porque la verdad Que la propia frase Que dice el presidente Es muy fuerte Es muy fuerte Sobre todo en el medio De una votación En la que necesita Los votos De personas que responden A esos gobernadores Ahora me pregunto ¿Cómo se enteró Quien filtró la frase? Por descarte En vos confío En vos confío Vos no fuiste Bueno fuiste Fuiste vos O porque Alguien No guardó Las formas Que debía guardar No puede ser La verdad es que Llama mucho la atención Por qué Guillermo Ferraro Estaba en el gabinete De Javier Mila Y tanto Ferraro Como Franco Son personas Que llaman la atención A quienes los conocen Desde hace bastante tiempo De por qué habían llegado A esta gestión Bueno Evidentemente Javier Milay No tenía tampoco Ninguna atadura Y esto también Es un rasgo De este gobierno ¿No? Y cómo armó Javier Milay Las listas Durante todo este tiempo Que es Una especie De rompecabezas De distintos sectores Que se fueron acercando Por algún motivo En el momento De la campaña Había muchas denuncias En materia económica Pero Que claramente No están Homogéneos No hay una amalgama Que los una Y que eso hace Que rápidamente Milay Sienta una traición Evidentemente Que hace que le pida La renuncia A uno de los nueve ministros Que tiene Y de una cartera Tan importante Como la infraestructura Que más allá De que esta gestión No quiere obra pública Por supuesto Tiene un diálogo Constante Con los gobernadores Sí Igualmente Pese a que Es el dato político Claramente Del momento Milay A 46 días de gobierno Saca a un ministro Los ministros Son fusibles también Y bueno Pueden salir O no O se hacen una buena gestión Puede quedar Lo que es importante Es que la frase Era cierta Y que la amenaza De Milay A los gobernadores Evidentemente Por la actitud Que toma el presidente Era cierta No fue un trascendido Periodístico Entonces Entonces los gobernadores Se tienen que sentir amenazados Porque el presidente Los quiere fundir Eso Tiene que quedar claro Ferraro ahora Es un fusible Listo Ya está Dejará su cargo Y listo Pero lo que dijo Milay Hoy a la mañana Y su amenaza De fundir a los gobernadores Era cierto Toda la información Por supuesto La siguen en el Estapeweb.com Porque esto va a ser Minuto a minuto Estamos esperando El comunicado oficial De la presidencia De la nación Para explicar un poquito Qué es lo que Está sucediendo Pero reiteramos Javier Milay Le pidió la renuncia Al ministro de infraestructura Guillermo Ferraro Nosotros nos vamos Sí, pero hasta mañana Nada más Porque todavía queda Un día más de la semana Mañana a las 7 de la tarde Acá ¿En dónde? Acá en el estape En esto que se llama Argentina Política Gracias Chau ¡Nosotros! 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 ¡Gracias!